Puede que la idea del sacrificio sea dura, pero con tu muerte honrarás este reino, eliminando a sus enemigos, y cuando los encuentres en el infierno y los encares podrás decirles, así es, fui yo. Adelante, valiente guerrero. ¿Por qué voy a ir al infierno, señor espadachín? ¡Adelante! ¡Oh, cielos! Bueno, las cosas como son. ¡Ah, ahí está! ¡Ese es mi chico! Se ha quedado justo para no darle a nadie. ¡Inútil! ¿Por qué? ¡No he hecho nada malo! Ha sido el Kolog el que ha cometido un atentado. Ahí. Muy bien, y ahora vamos a... Uh, parece un buen momento para estrenar Erto, a ver qué tal. ¡Adelante! Vale, entonces... Tengo otra idea. Porrecito, ¿por qué? Algo habrá hecho por amanecérselo, ¿no? Digo yo. ¡Adelante! Eh, ¿por qué estás dando ese rodeo, cabrón? Berendina recta. ¡Adelante! ¡Ja, ja! No me he hecho gran cosa, la verdad. ¡Uh! Me llevo el garrote. Vale. Bueno. Podría haber salido mucho peor. Decididamente, podría haber salido peor. ¿Por qué, señor espadachín? Tú sabrás. Algo habrás hecho. Eh... Eh... Encima te quejarás, estás vivo, ¿no? Estás vivo y ahora voy a reunirte con tu amigo. Objetivamente hablando, soy lo mejor que te ha podido pasar. Martillo de Ginox. Uh, rama de árbol trabajada hasta adquirir forma de... Vale, sí. Oye, pues... ¡Eh! ¿Tienes 17 en un puto palo? ¡Ojo! ¿Cómo que...? ¿Los Ginox, qué hacen? ¿Se refuerzan los Quirnor con... Con alguna clase de madera o algo? Bien. Y ahora vamos a llevar a este pequeñino a donde... A donde está su colega. Me da un poco de... Me da un poco de rabia que... Que haya tardado en explotar, la verdad. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? A ver. No, 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 no. Espérate ahí un momento. Vamos a... Ahí. Bueno, de hecho lo primero sería en realidad... Ponerle esto. Ahora. Con cuidado. Deja de torturar Colox. Bueno. Algo habrán hecho para merecérselo, ¿no? Los servers no torturan a gente... Inocente. Eso es así. Pero que amigo, no te preocupes. Ya mismo podrás verlo. Y no porque tu amigo estén en el infierno. ¡Olé! Bueno, se ha pasado un poquito. Pero más o menos. Ojo, eh, la verdad que... Uy, lo he llevado junto a un mago de fuego. ¡Corre, coro! ¡Qué herres de madera! Eh, no. A ver... Ya está. Quita, anda. ¡Ea! ¡Amigo mío! Gracias por ayudarme a reunirme con mi amigo. Quédate hasta por las molestias, porfa. Eh... Hasta luego, Gato. Joder. Eh... Joder, lo guay que es el planeador con cohete. O joder, lo inhumano que soy a veces con los Colox. Porque en mi defensa... Yo no me siento mal en absoluto. O sea que no puedo hurtar mal lo que hago. ¡Hola! De hecho... Podríamos... Eh... ¡Ea! Espada de rubí. Lo segundo. Lo guay que ha sido el planeador. Vale. Voy a quitarme el garrote. Y me llevo la espada abierta. Que siempre viene bien tener algo para arrojar fuego a mis enemigos o a los Colox. Y ahora... ¿Qué hay por aquí? ¿Por qué esto tiene que ser algo? Algo... Coloqueante, probablemente. O tal vez no. Por cierto... Beta mineral luminoso para mí. Deja maltratar Colox. ¿Qué? Esta vez solo quería pillarlo y que me diera su caca. No... Ni va a maltratarlo, probablemente. Nunca se sabe. ¿Sabes? O sea, estas cosas surgen. Pero aún así... Tenía toda la pinta, así. Pedernal. Curioso. O sea, que así son las betas de... Bueno, entiendo que el pedernal se sigue pudiendo sacar de forma normal. Herto, será alguna otra cosa. Así especial. No sé qué. Pero algo especial. Me vendría bien una piedra gorda. Ah, me va a leer esta, supongo. A ver. Toma. Que por cierto, ¿sabéis una cosa que pensé...? Bueno, tú de hecho sabes dónde está Obap. O sea, pero no... No confirmes ni desmientas mi teoría. Pero una cosa que pensé... Si no he estado en el bosque con ojo. Si no puedo acceder en cualquier caso, tendré que buscarlo en otro sitio. ¿Sabéis dónde coño podría estar Obap? Junto a Kakariko, que es donde estaba en Brozas de Wild. Como para ser Hurtor, nada me indica que tenga que estar en un sitio de hirtiendo. Yo asumo que sí. Pero puede ser que me lo encuentre en la misma zona. Igual en el mismo punto exacto no, pero... Cuando siga maltratándolo, te diré que van a hundirse... Dale, pastel, dale, dale, pasame otra infuerza que tengo hambre. ¡No! Bueno, aún me queda la sorpresa a ver si le pedirá o no una botella de Zora Grande. Vale. Pues ya hartaría. Dale, Zelda, dale, pasame la trifuerza que tengo hambre. Traeme una botella. Pues bueno, la colina es de Gungor. Zora Grande, que me están esperando las fiestas en Gerudo Baldi. Curioso lugar. Me gustan los... Los Hector de Mineral Luminoso. ¡No, mi ámbar! Truth of the Bad, que podría haber fotografiado porque creo que no tengo hecha foto de eso. Algo de Hector va a tener ahí mierda detrás o debajo o donde sea. Aunque en el entretanto he cubierto ataque, me voy a dejar más de un arma. A ver, aquí había una piedra arriba, ¿verdad? Vamos a ponérsela. No tengo nada para ponerla. A ver, podría poner la lanza de viajero, Erta. A ver, supongo que se pueden conseguir más con relativa facilidad, pero... Mejor vamos a ver si me encuentro algo en él por aquí. Este sitio es grande. Y eso de ahí tiene pinta de que podría ser un Petrarock. O algo similar. ¡Hola! Erta, amor. No. Quiero, 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 quiero... El martillo de Hinox. Venga. ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Eh! Claro que es de una mano. A ver, ¿cómo echaba de menor? Que no tuvierais fortalezas encima, de verdad. ¡Oh, oh! Estúpida con una de piedra. Eso sí, sigue siendo significativamente más difícil matar o sin... ¡Eh, mira! El fantasma. ¡Uh, le tengo que hacer una foto! De hecho... ¡Ja, ja, ja, ja! No era el mejor momento, pero... El cruzado. Muy bien. Cuidado, que se revuelve. Y... Escalar el cruzado. No. De hecho, creo que igual me vendría bien usar la hoja demoledora de huele en cúbico. A ver, porque al ser mandoble... No lo hago crítico con la facilidad que esperaba. Aún así... Erta ya... Por morirse, básicamente. Pink. El culo. Ahí. Mmm... Vaya. ¡Ea! ¡Combate clásico! Y... ¡Uh! ¡Qué chulo! No es fotografiable. Pero de verdad que no tengo nada a lo que ponérselo por ahí. Es que no quiero dejarlo porque... Porque despauneará si lo hago, seguramente. ¡Uh! Ahí tenemos un arma. ¡Uh! Lanza de viajero. Por... Me valdrá. ¡Coño! Tradrarrocas de petrarroc luminoso. Joder, pues anda que le ha dado poco ataque. Ahora me daría cosa usarlo como herramienta minera, la verdad. Por cierto, probártelo del... Borkecolog. Eh... De entrar por abajo. Ojo... Habrá que... Habrá que hacerlo ahora en directo. ¿Eh? Que como funcione. Imagínate la risa si... Si lo veo yo por mi cuenta. Mmm... Pobrecito, lo dejo a todo tonto. ¡Ay! Una foto moribundeando en el suelo. Mucho mejor. Pero la chula, chula, chula... ¡Au! Creí que podría. Que lo comentarte y no me acuerdo si decirte o no. Hice lo de intentar entrar por arriba. No llegué a intentar entrar por abajo. Porque eso me verá consciente que sería dar más vuelta y tal. A ver... A ver... Supongo que... No. Mierda, no quería hacer eso. Quería hacer esto. También es una forma perfectamente valida de cavar y... ¡Mira tú! ¡Mira lo que hemos encontrado! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué se me ofrece? De hecho, es una foto muy bonita para el cofre del tesoro, ¿verdad? ¡Ay! Vale, vale. Así me confirmará si mi idea fue buena. Sí. Va a estar tan mejor que la foto que ya tenía, la verdad. ¡Venga! ¿Qué se le ofrece? ¡Pechera de bárbaro! Atondo de una tribu guerrera que habitó en Farones hace mucho tiempo. Su diseño especial aumenta la fiereza y el ataque del portador. ¡Uh! ¡Venga! Más enseñación de pechito para Link. Joder, ¿por qué sitio tan reburcado para tener la pieza de esta armadura, no? ¿Dónde? A aquí. Bueno, a la cueva se entra aquí. A ver, ahí hacia la derecha del cartillo. Y de atrás de unos minerales. ¡Coño! No me esperaba para nada encontrar una pieza de armadura. A ver, el sitio se ve importante. Pero aún así. Vale, perfecto. Gracias. De nada. Gracias por llamarme perfecto. O sea, lo soy, pero... Gracias por reconocerlo. Podría usar el martillo de Hinox, que tiene durabilidad alta también. Pero... De verdad que preferiría por mucho encontrarme por aquí algún palo o lo que sea. ¿Te importa dejar el mapa un poco más? Pa' ti, mi rey. Si quieres irte un poco más de cerca para ver bien dónde irte a la cueva. Un poco hacia el norerte del santuario de Oyami. Ya lo tengo. ¡Perfecto! Gracias. Hubo. De nada. Hubo. A ver. No creo que haya más cosas detrás de las piedras, pero bueno. Las flores bombas tampoco son un recurso tan caro. O sea que... Está luminosa. Gracias. La gema luminosa me puede venir bien para conseguir la armadura esta del creto forforito. Que probablemente en este juego sea más útil porque me servirá para alumbrar a mi alrededor con suerte. Tampoco lo puedo asegurar. Eso no tiene pinta de tener nada atrás, pero bueno, lo reviento igualmente. Que ya digo, realmente dudo que haya una segunda zona secreta detrás de... Pásate esta. Pues bueno, a lo mejor Erta tiene algún cofre o alguna tontería así. Que no es el caso, pero podría haberlo sido. Ok. Nos vamos por... Que siempre puede venir bien. Me vendría bien hacerme un martillo que no sea un arma super tocha. O taladro o lo que sea. Alguna basurilla. Que ya digo, realmente la lanza de viajero Erta no creo que merezca el mimo con el que la estoy tratando. Pero... Aún así. Vale, ahora... Ah, bueno, sí. Lo primero que vamos a hacer antes de ir al subsuelo a ver si puedo llegar al borque con los desde ahí. Es subir muy rápidamente a este sitio. Porque resulta que hay una cosa mágico fantástica que he hecho entre... Muertos horrible, muertos de cuerpos muy desarrollados que habitan en cuevas. Les encanta desplazarse por el techo. Así que es buena idea hacerlos caer al suelo cuanto antes, vale. Así, entre directores, ya que eso no era tanto porque no había que esperar a lunas de sangre ni nada. Lunas carmesí. Se me ha pegado ya eso. Fui... Fui farmeando celular de energía. Iba al sitio básicamente cada día reponía. O sea que... Tenemos suficientes para... La instalación en la que nos encontramos es un generador de células energéticas. Si lo deseas, puede producir células energéticas con los cristales energéticos Zonan que me entregues. Ahora que me acuerdo, yo con Héctor estaba haciendo la tontería de él. ¿Quieres que utilice 100 cristales energéticos Zonan para producir una célula de energía? Sí, por favor. Vale, o sea que... Ahora voy a tener una rayita más de... De batería. Entonces, así es como se consiguen más baterías en general. Yo pensaba que a lo mejor la cosa sería que... Habría más baterías que se conseguirían de formar que aún no conocía. Y al margen de eso, cada batería se podría mejorar con la mierda de Ertha. Pero no, parece que esto en general es crear más baterías y Ertha. Tiene sentido, la verdad. La cosa como son. Sería muy raro que tuvieran ambas cosas por separado. Tiene que haber un modo mejor para farmear seguramente. Pero bueno. Aguarda un instante si eres tan amable. Ay... Qué guay sería meter un colegio en eso. Perdón. Ay... Proceso finalizado. He transformado a tus cristales energéticos Zonan en una célula energética. Célula energética. Componente que se ha fabricado a partir de cristales energéticos Zonan. Incrementa el nivel de energía máximo que puede almacenar la batería. Nice. Sí. Ahí Ertha, efectivamente. La verdad que son unos cuantos para completarla. Bien. Vuelve cuando quieras. Lo haré. Probablemente. Yo qué sé. De momento. Vamos a venir por aquí. Y... A suicidarnos. Me podría cargar al golem cúbico que igual ya vuelve a estar. No parece que vuelva a estar. No. Muy bien. En ese caso... ¡Ey! ¡Ey! ¡Coño! Ya es la segunda vez que me pasa eso. A ver... Vamos a... No se ha repuerto. Tiene sentido. Creo que no han pasado... Lunas Carmesí desde el tonter. Ponme otros diez. Pero sí. Probablemente haya una forma mejor de farmear eso. Voy a venir por aquí y hacerme martillito. Que había para eso. Había palos y... Y... Piedrar. Trae. Y acabo de ver que tengo ahí... Ah, no. Que tengo ahí... Zonario sin pillar. Raro en mí. Hola. Solo había un palo. A lo mejor había dos, pero ya utilicé el otro... La otra vez que vine aquí. Muy bien. Ahora sí que sí. Vamos a... No, no es cierto. Tenía el santuario verte sin hacer. Ah, que de hecho... Me fijé bien en lo que decía. Y creo que la cosa va a ser matar al golem que había más adelante. Vamos a verlo ahora. Un momento. Oh, fuck. Vale. Aventar a caballos salvajes y... Muy bien. ¿Por qué? Lo que decía la cosa esta... Ah, el santuario es el norte de Jairul Norte... Parece que puedes entrar a un santuario de luz si ofreces un cristal en él. Guíate por el rayo de luz que emite el cristal para ofrecerlo en el santuario y accederás al interior. Que es como... Ah, espera. Se refiere a... Que hay un cristal que emite un rayo de luz que tengo que usar para encontrarlo. O sea, no es un objeto... Que tal. Tengo que dejar que me guíe el rayo de luz. Y... En lo que estaba por aquí antes, me di cuenta de ese rayo de luz que nos lleva a ese tío. O sea que... Vamos a girar esta cosita rápidamente. ¡Ahí! ¡Adelá! ¡Ah! Muy bien. ¡Ah! Casi que mejor vamos a ir parabeleando un poco. Hmm... Me ponen bastantes plataformitas de artar que vuelan, eh. Interesante. ¡Uh! Y también me ponen bastantes cohetas. Aún más interesante. Los cohetes son lo puto mejor que tiene este juego, de verdad. Al menos en cuanto a Artilus Gerzonan, claro. Ojalá... Pueda encontrar un generador que me haga coheter. Y... Sí, quiero probar una cosa un poco loca ahora mismo. No quiero usar esto para subir. Quiero usarlo para hacer una estupidad que probablemente no funcione. Y luego va a decir... ¡Ah! Porque quería que funcionara, a pesar de que sabía que no iba a hacerlo. ¡Ahí! No puede volar siquiera ahora mismo con... Sí, perfecto. ¡Ahí va otro! ¡Ahí va otro! ¡Ah! Todos en la misma dirección. ¡Venga! Yo a los que me dejo ponerle. ¿Volvore? Dime. No me importaría ponerle uno a mi escudo, por cierto. Que hago un escudo que se va a romper dentro de nada, pero bueno. ¿Qué planear? Una estupidad que no va a funcionar, lo he dicho. Vale, pues le pondré este mismo y ya está. Un último cohete que le voy a poner delante mismamente. Todo lo delante que he podido, que es en absoluto. A ver. ¡Hora! ¡Hora! Pero un momento... ¡Oh! ¡Mierda! No, no mola ¿Has desaparecido de golpearlo? Porque lo he alejado demasiado Uy, un momento Ay Hog Como Bueno, al menos En Breath of the Wild Se podía hacer daño A los enemigos dejándole caer cosas ¿Por qué lo ha reventado? Sí, me parecía a mí Pues eso, el tema Las físicas hacían daño Quería probar a lanzarle la plataforma con Con todos esos coheters Pero no me dejó Uy Maldito Agua fiertas A este arma le tengo como menos apego Porque me la han regalado Vamos a dar portador No has tenido ni la decencia De darme tú algún cohete ¿Eh? Muy bonito A ver Porque sí El cristal es eso de ahí Ahora entiendo Que lo suyo va a ser Utilizar las cosas De estar para Tengo un símbolo De tener resistencia al máximo ¡Olé! Mmm 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 No querría quedarme sin Sin la cosa esa Pero Claro Como No tengo ningún arma a mano Para pegársela Bueno A un canjeo Más bien Sin embargo me quedan cuatro Vale Así que Sigue siendo Muy guay Vamos a ponerle eso ahí Porque imagino que ahora Voy a tener que usarla Para Llegar arriba Coheter lo he gastado todo Definitivamente ¿Verdad? Haciendo el tonto En mi defensa el plan era chulo Lo que pasa es que ha sido un mamón Mmm Vale Pues nada Supongo Que ahora mismo Me vendría bastante bien Me vendría bastante bien Un cohete extra Para ponerse a la plataforma Y lanzarla volando Hacia arriba Hostia Si que me vendría bien Un cohete extra Uy A lo mejor ahí A lo mejor ahí No he hurtado todo lo rápido Que podía haber hurtado En cuanto a Pensar en las consecuencias De mis actos Y todo eso Tenía que haber dejado Un cohetito para subir Pero bueno Ahora ya Más de uno de hecho Que entiendo que estaban por eso Precisamente Mmm Venga Vamos allá Ahora solo tengo ¿Qué? ¿No me valdrá Con unos cuantos ventiladores? Vamos a probar Las plataformas Al fin y al cabo Son ligeras No Vamos a probar Con cinco solo Ahí Otro Y un último ventilador Si cuela cuela Esa es mi filosofía De vida Arriba Más o menos El problema El problema es que Funciona durante Muy poco tiempo Y luego tengo que esperar A que se recargue la batería Y en lo que se recarga Pues Igual no me termina De merecer la pena Pero bueno ¿Sabéis qué? Es menor trabajo ¿Qué coño? Parece tan buen momento Como cualquier otro Para utilizar esto Arriba Arriba Este es un muy buen uso De mi recurso ¿Sabéis cuál es la mejor parte? Que si me quedo Como muy lejos De la plataforma No tengo una segunda Plataforma Para Hacerme un puentecito Y eso Lo cual Va a ser Un ligero inconveniente Muy bien Vamos a utilizar Un par de artar Si me gusta Para eso el tan Gente Para eso el tan Para ahorrarnos tiempo En el directo Ah claro Y la verdad es que Si no estuviera Ertremeando Me podría poner A ver algún vídeo O lo que sea Pero ¿Y por qué no apagar? A ver De poco me va a servir La inercia Con el techirme O sea que Venga Ya casi estamos Si dices por El tema De no pasarnos Mi problema Con quedarnos lejos No es tanto Pasarnos Pero no Consumes cosas Del 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 gacha Ya pero sabes Es como Ertreo en directo No quiero quedarme aquí Todo el rato Lo Eso Porque no sé Me da la ligera sensación De que podría no ser Lo más Lo más entretenido Cazar Venga Creo que Con esta carga Y otra mar Ya estamos Básicamente ahí Un Dos Tres Escondido Que inglés Y Venga Una última Y ahora Ya si que si Venga Ahí No me ha dado Nada de miedo Cuando rodó Un poquito Sabes Lo más mínimo Vamos a Echar una subida Extra Para llegar Yo Que también es Ligeramente importante Eso Vale Claro Como digo La plataforma En si Es ligerita Lo que más pesaba Era Erto Es por aquí Algún palo O un algo Que pueda No Uy Solirio Agradecería mucho La presencia De una cosa A la que acoplar Esa cosa Personalmente A mi me ha dado Un ataque No Ha echado Muerto De un infarto Probablemente Culpa de Kira Con lo cual Probablemente A echar a un criminal Pero la verdad Es que tampoco Me fío yo mucho Del criterio de Kira O sea que Un momento Ah Mierda No había caído Aunque no tenía Espacios Pues para eso Simplemente hago así Trae Ea Le traigo Una ofrenda Oh señor Santuario Ahí tiene No no Venga Toma Si se hubieran caído Habría sido Unas risas La verdad Las cosas Como son Por haber ofrecido El cristal Te otorgaremos La luz Que aleja El mal Bien Y un cofre Hay un cofre Dentro Siempre hay un cofre Dentro Ahí Si estoy Multitareando Un poquito Lo siento El cristal Era el santuario Nani La verdad Que es muy chulo Eso Bueno He congelado En el tiempo Esa gaviota Si tan solo Me importa Ahora lo más mínimo Vamos allá Protección de Rauru Ah Santuario de Mayan Vale Tia Como este Santuario de Rauru Vale Es que lo Lo que son regalos y artas supongo que se llamarán Protección de Rau Brutador Cetro mágico, pequeño cetro que alberga un increíble poder mágico Se dice que un mago de la antigüedad lo empleó Para extraer el poder oculto de las gemas El poder oculto de Las Gemas de cristal Te ayudan si estás mal Vale O sea que entiendo Asumo que Así tal cual no hará nada Pero A lo mejor Esto crea los equivalentes a los Estos abrazadores Alberga el poder del agua Vale Esto es nuevo Lo he pensado El tema del Existía lo del poder del agua En Breath of the Wild Pero no era nada Porque no había ningún cetro Ni armas elementales Ni nada Y claro No se podían crear Pero aquí sí Y probablemente sea el más cutre Que me podría hacer Pero sabéis Por el simple hecho de ser nuevo Lo quiero Visitante del santuario Etc Orbe luminoso Cristal que alberga Etc Por dentro de poco Vamos a poder tener Una más de resistencia De hecho Había Hemos encontrado más santuario Al final del anterior directo Que dejamos sin hacer Porque iba muy mal de tiempo O sea que Mira Vale Perdón Es que estoy con una cosita Mientras tanto Pero Ya Casi He Terminado Yo que sé Ahora Sigo en lo que Tal Porque Ert está tomando más tiempo Que el que esperaba Ert Esto va hacia el Noroerte Lo cual creo que es perfecto Porque es corto Sí Adelante Llevame hacia la vida Uy Ese cubo Mira También tenemos ahí Una florecita Adacta Probablelo De Hacerle Una foto Y ver si se la puedo llevar A alguien Que entienda Del tema El cubo ese Será como Los laberintos Parece que sí Solo virtuos de arriba Parece un poco Un laberinto O sea que A ver Y Así a priori No parece que se pueda fotografiar Voy a hacer la foto Por si luego Si me dicen No mira Tráeme fotos De los Erturi Uy Ah Creo que lo he roto Creo que lo estoy enviando Al abismo Uy A ver Es a donde quería ir Pero no es a donde quería Arrojar Ninguna Cosa Ancertral Ancertral Importante Vale Eso son un montonazo De power Guay Y bien Que decía Ni idea Un Ginox No puedo volver Erto arriba O sea que ya El Taki perdido Para siempre A ver Todos estos Power Para mí Sigo sin saber Para qué los quiero Pero Tengo una idea Que no sé si Podría tener Nada que ver Pero lo pensé Pensando en lo de Spiriton La broma que hice Sobre Spiriton Ya que No estoy seguro Hasta qué punto Creo que podría ser Un poco rollo Folclore japonés También lo de Lo de Spiriton Con lo cual Podría repetirse aquí Pero Ya lo veremos Tres Hola Sí Me he dado cuenta De que no parecía Un Ginox Anuronte Oscuro A ver Se da un poco Un aire Pero No es Y me ha abierto Muy bien Entiendo que la debilidad Será bastante Similar Eso sí No tanto Son fortalezar Me he quedado Un hada Y comida La justa A ver Cierto Tengo para Para brillar En la oscuridad Pero ahora mismo Esa no es mi prioridad Las setitas Celerte La cosa es que Es un peñazo Curarse con ellas Pero bueno Tengo Tengo un montón Y eso lo valoro yo mucho Dale 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 Muy bien No Aunque me está Hortedando una idea Para luego Vale Vamos a poner en práctica Una cosa Bueno Ahora en cuanto Porque asumo Que sí No ¿Qué coño? Ya Ya también me he quedado Un poco loco Un clásico Por favor Link Escala Al maldito bicho Bien Comparten debilidad Con los petrarrof Como supuse Lo cual también Significará Que probablemente Comparten su capacidad Para quitarse Encima Meneándose Un poquitín Con lo cual Vale Y ahora Vamos a hacer una cosa Que me comentó El señor Koala En su Haber visto cositas Del juego Y eso Porque Esto tiene una utilidad En la que yo no había reparado Originalmente Joder Puedo dejar de Venga Vamos a ponernos Un poco más Hasta el culo De esto Venga Y Tampoco pasa una mierda Por Ya no Esa Ahora supongo Que voy a ¿Es un dodongo? La verdad Un poquito Tiene el rollo Sí Marzononio Vale Recordar que esto Esencialmente Me daba como un doble salto Pues Esa altura Es suficiente Para un Para hacer el tiempo Pobala Venga Ahí Vamos a dar Cuántas Letcher No Vale No Me esperaba que hicieras eso La verdad Uy Vale Oh No Mierda A ver Pues adiós A mi escudo Con planeador Bueno Ahora es muy mal Pero no Realmente Vamos a Equiparnos Este Y vamos Simplemente A volver A hacer Esto Oh Ese no era El plan Maldita sea No repitas Encima Uf Vale Vale Ya Erta Con Erto Esencialmente Erta Muerto Toma Uf Bien Aburonte Oscuro Me gusta Me gusta Bastante Algo de arte Fotografiable Si Gran colmillos De aburonte Oscuro Que parece Como muy Para hacer Martillos O algo así 24 De potencia De ataque Gigantesco colmillos Del que se sirve El aburonte Para triturar Minerales Efectivamente Combínalo Con un arma Para incrementar Su potencia De ataque O emplealo Para Elaborar Elixires Si hombre Y Erto Entiendo que es solo Un órgano Vírcera De anuronte Vírcera De un anuronte Que todavía sigue latiendo Quizá por haber pertenecido A un monstruo enorme Cocínala con insectos Ranas o lagartos Para obtener Un elixir Pero si Parece que sencillamente Es un dodongo Come minerales Hace lo de absorber Y tengo que echarle Una bomba en la boca Básicamente Esos son Los ingredientes Para tener un dodongo Vale Pensé en bajar A echar un virtazo Aquí Quiero ir de fuego Pensé en bajar A echar un ojo A ver si era viable Lo de llegar Al árbol Deku Y tal En Teredirector Pero me alegro mucho De no haberlo hecho La verdad Porque nos habríamos perdido Esa primera pelea Contra el Anurongo Como fuera Ahora Kiss de fuego Vale A ti que tal Te va a sentar Erto Ojo De kiss de fuego Potencia ataque 8 Globo ocular Que alberga el calor De su antiguo propietario Lo que pasa Para elaborar Comía una flecha Para meter las probabilidades De acertar Lo a la flecha Estaba dirigida Al ponerle ojos De mortrón Me encanta Perdón No quería meterte Un bastonazo En la cara A ver No era mucho mejor Lo que si te quería hacer Pero Vale Suponía que no tendría Ningún uso Contra mortrón normal Cuidado Y Ah Mamón Eh Eh Me llevo tu brazo También Y Vale En ese caso Fuera Ahora Ahora Ah No Creí que habría como Cueva dentro de la cueva Digamos aquí hacia abajo Pero parece que no El árbol de cuero Está en esta dirección ¿Verdad? De hecho es posible De hecho es posible que eso sea Esto es como una Gran raíz Y va hacia Lo que parece niebla Pero no creo que sean raíces Del árbol de cuero ¿Verdad? O igual si Hay algún rollo Con sus raíces Y tengo que purificarlo Para Para librarlo De la niebla negra En la superficie Lo cual sería Muy árbol de cu La verdad Suele Tener problemas Con Parásitos Y cosas del estilo A ver El árbol de cuero Definitivamente Tendría que cuidarse Un poco la alimentación Vale No es nada Arriba A ver Esto ya creo que Si es lo bastante diagonal Efectivamente No Bueno Adiós al palo Ya Si con suerte Siga abajo Cuando vaya yo Lo volveré a pillar Y si no Porque se le va a hacer No tiene mucha pinta De que esto Me vaya a llevar Al borque La verdad Pero bueno Lo voy a seguir escalando A ver Que me ofrece Como mínimo Ahí tiene pinta De haber algo No se que Pero con suerte Algo chulo Y Bueno Un descanso Es chulo ¿Verdad? A ver Más arriba Sigue subiendo Realmente O sea Por ahora No parece que vaya Muy desencaminado En cuanto a A lo de que Esta cosa sea importante No se como digo Si tendrá nada que ver Con el árbol Deku Es que hay partes Que tienen como Como bastante Tierra Y eso Entonces No se hasta que punto Harto Madera o piedra O sea Parece mar piedra Pero claro Eso tampoco No deja de ser Un videojoco Entonces Es muy difícil Fiarse Por las apariencias A ver Ahí Bien Esto ya va Muy en vertical Ya no está Yendo En dirección Al árbol Igualmente Tengo curiosidad Por ver que habrá arriba Porque tiene bastante Pinta de que Algo Está Haciendo una escalada Un poco difícil Ahora mismo Pero bueno A ver si con suerte Llego Vale Sigo teniendo Cosas para retorrarme El tamina Porque Uff Dime que sí Tengo esto Que me restaura Un poco Y de momento Ese poco Va a tener que Valernos No me van a dar Una superficie Mínimamente caminable ¿Verdad? Está aquí No estoy del todo Seguro Si me vale Ah sí Podemos 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 farmear Esta mina Aquí Haciendo así Un poco cutre Pero Es lo que tengo Abajo Y arriba Y abajo No va a haber Nada en lo alto De esta cosa Estoy seguro Pero Pero ¿Qué se le va a hacer? Un poco Lo típico de Ya ha llegado demasiado Lejor Como para aceptar Que no va a ninguna parte A ver Es un Amiga date cuenta De manual Pero Me niego a darme cuenta A ver Si con el tertamina Podemos llegar A algún sitio Que cada vez Voy a ver Manor Bueno ¿Sabéis qué? Quería tomarme Erto para seguir Explorando Que cuando era Erto me Me ha acordado De que lo tenía O sea que Venga La verdad es que Está bastante bien La luminosidad Me había aparecido Ver algo arriba Pero no Era solo que Al mover la cámara He hecho Un detallito Eso ahí Vale ¿Te ha llegado Algo en algún momento? ¿Por qué? ¿De verdad? No aparece Pues nada De vuelta Al inicio Gracias por recordármelo De nada Sea lo que sea Probablemente algo malo Por lo del Amiga date cuenta No lo sé A ver ¿Qué tenemos ahí? Tenemos Lucierna Quitarte esta Cavernaria Eso es un tanque Eso que estoy viendo Frente a mí Es un tanque Con el que me voy A tener que pegar ¿Y esto? ¡Oh! ¡Mierda! Vale Esencialmente Al tirar eso Hemos construido Como una rampa Que supongo Que puede ser útil Para esta cosa Vale Un momento Es Giga Es un tanque Giga ¿Qué coño Tío? Un momento Ahí Me he recordado Que tenía un elixir Luminoso Ah bien Eso es mucho mejor Que lo otro ¡Ajá! Y a... No Me digas A ver Lo primero Vamos a entrar Vamos a investigar Este sitio A ver Que tenía por aquí Este señor Giga Hemos descubierto Una construcción Idéntica al coliseo De la superficie Justo debajo de él Lo más misterioso Es que parece haber Otra edificación Similar en la zona Hemos confirmado Hasta seis Por ahora Una de ellas Se ubica justo debajo De lo más profundo Del bosque Colos Que no queda lejos De aquí Según los rumores Se escuchan unos rugidos Monstruosos Que provienen del interior Aún así Un sado camarada Decidió confrontarlos Para demostrar su valía Hace un tiempo Que no sabemos nada De él Espero que no le haya ocurrido Nada malo Gloria al maestro Al que canónicamente Asesiné Por cierto Vale ¿Qué tenemos aquí? Que he conseguido Además de Creo Un tanque Gran cristal energético Zona Mira que bien Otros veinte ¿Y? ¿Esquemas del clan Giga? Libro que contiene Lo que parecen ser diseños Que combina artilugia Zona Con diversos materiales Quizá pueda resultar útil ¿Cómo? No puedo usarlo Tendré que entregárselo A alguien En cualquier caso ¿Dónde está Mi Tanque? No puede ser No puede ser Oh dios mío Este juego es maravilloso Este juego es Absolutamente maravilloso Esto supongo Esto supongo que no puedo abrir Uh Oh Marco Sardertar Cañones Vale Se los puedo Uy Se los puedo Poner a Erto Es que no tengo ni idea De si Ya tendré el máximo No No lo tiene Otro cañón Por ahí Muy bien Y mira Si tuviera Si hubiera llegado a hartar El cohete ese Que tengo Se lo podría poner Se lo podría poner Un nodal Erto Lo que sí Ahí Lo puedo poner a brazo Con Goblin A ver Que tal Lo que le da Es como bastante daño Al cohete Yarta ¿No? Pero bueno ¿En serio? Van de ir parando Así sin mal A ver Consumen bastante Batería O sea que igual Se los voy a tener Que quitar Pero Guau Ah bueno Claro Puedo moverlo todo Podría haberlo movido Cuando estaba El El Giga encima Y ya Y haber jodido Ahí al tío Pero no Joder Me han dado Un puto tanque Que maravilla Es esta A ver ¿Puedo pasar aquí? No ¿Dónde está la rampita Esa que bajé De un golpe? ¿Aquí? Ahí Ven a mí Mi tanque Me vas a venir Muy bien Para ir al coliseo Bajo el borque Que entiendo Que va a ser Lo que tenga Que hacer Para Ea Ya está Entiendo que va a ser Lo que tenga que hacer Para Resolver lo de la niebla Vale Vamos a ir Hacia Allí Supongo Sí Marqué Marqué el borque Ecolog Venga De hecho Incluso No Hacia Aquí Sería Marlos O yo Vámonos Na 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 Para que se pudiera Dar marcha atrás Venga Zona rocosa Vale A ver Un momento Parece un poco Muro insalvable A lo mejor Aquí es donde Estaría el agua De A lo mejor Tengo que ir Hasta aquí ¿Sabes? A lo mejor Tengo que entrar Por donde Se entra En el borque Ecolog Porque el reto Está todo Rodeado por roca Porque O sea Un poco mucho Suponer Pero me parece Mucha casualidad Que hurto El tertemuro Infranqueable Donde está La fosa Alrededor del borque O sea Que igual Va a haber Que Por ahí Sigue habiendo Sigue habiendo Fosa Y sigue habiendo Muro Vale Tengo el culo De aquí Me tenía pinta De que había Algo Pero no Vale Arriba Estoy pudiendo Pisar la mierda Aerta Más de lo que Pensaba yo En un principio O sea Sin que Sin que me llegue A afectar Digo Hay que meterse En mar de lleno De lo que Pensaba yo Uff Venga Adelante Hay que rodear El foso La 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 Tengo Un Puto Tanque De Los Giga Que Es La Hostia Y ahora Voy a matar A la gente De ese Coliseo Sea Lo que Sea Después De pillar El Toz Poe Porque la Labor del Cazafantarmas Nunca termina Ahí ¿Qué es esto? Que brilla Habría preferido Flower Bomba Lo voy un poquito Injurto A ver ¿Sabéis lo que debería hacer? De hecho Aquí Mira Venga Vaya Ahora tengo que Talar el Arbolete Supongo No No contaba Con que Se Encendiera Al darle Con la Semilla Oh Venga Espera ¿Por qué coño Te ha dado el árbol? Puedo moverlo Con la mano Puedo moverlo Con la ultramano Cierto Ahí Bueno Saber que La La semilla No Desaparece Al moverlo Ni nada Así raro Venga Adelante Bueno Y esta es la semilla gigante Para iluminar esta zona del mapa ¿No? Perfecto Y la verdad es que esta zona aquí Parece sospechosa Qué guay Están en un puto tanque Para moverme por el sitio O sea Qué maravilla De verdad Mejor videojuego De la historia De los videojuegos Nido de griok Cómo Oh Pero bueno Sí ¿Por qué no? Cuidado con el de la lanza Venga El reto El reto ya Me la traen un poco el pyro Qué mono Invirtiendo con el cuernecito Fuera el brazo Me llevo el palitro Que Que sinceramente Me va a ser más útil A ver El brazo hace un montón de daño Suelta guay ¿Veis? Como Tema de De balanceo Me gusta que hayan hecho Que el brazo sea Un arma muy poderosa Aunque se rompe muy rápido Que como no tiene mucho sentido Que el brazo de Bokovlin Sea una arma poderosa Da igual Tal Para Dos golpes que te va a durar Sigamos rodeando Herto Qué puta maravilla De verdad Que me Me flipa De momento Ahora mismo Uh Qué ver Cañón Vale Ah Son bichos de Tartor Que danzonanio Muy bien Ay mierda Ah Que las raíces también Cierto Las raíces también infectaban Cierto Joder Me he pegado mismo Con el tanque Soy tontísimo A ver Quita tú ¿Qué? Tonto ¿Qué eres tonto? Semilla lumenosa grande Guay Ven Ven manito La parte buena Es que ahora Con la Con la super semilla Mierda Esto también Me gusta mucho ¿Qué es eso? Bloque flotante Ajá No parece Supongo que tendré Curioso Y Erto Simplemente son Jarrones ¿Verdad? Bueno no Parece una cosa Más pesada Bomba contemporizador Uh Tenemos también Erto No El timón Claro Tiene sentido A ver Cierto Se lo podríamos Poner Aquí Mismamente Té Un poco Cutre Pero Y ¿Qué tendría Que prenderle fuego A Erto? Porque Bueno Supongo que también Nos vale Poner esto así Y encajárselo En el centro ¿Verdad? O no Vale Espera Y si Hago así De todas formas Lo que realmente Quiero Err 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 Mi Mi tanque Pero No A ver No es aire caliente Pero es aire Que en realidad No tiene ningún sentido Porque precisamente Es el aire caliente El que hace la cosa Y si hago así No Creo que Creo que no va a ser Lo suyo A no ser Que ponga Otro Dertor Blocker Y haga como un Sandwich En cuyo caso El ventilador No va a echar El viento hacia Ningún sitio Y no tiene Tampoco Ningún sentido Y ni siquiera Puedo Ah si Si que me puedo Subir Adelante Superconstructo Menuda Gelipollad A ver Fuera Supongo que Err Tomar que nada La idea Será Ponerle Los Los ventiladores Por ahí Para Para controlar La dirección O algo Con el timón Me imagino Que algo Más Así Y así Y el timón Ponerlo Un poco Más Centradito Bueno Muy buena No se Podría En plan Si Pero Voy a dejar De Es que No me apetece Nada Agartar Algún Pedernal O algo Para probar A A encender El globo A ver Si tuviera Mi espada De fuego Al menos Sería Relativamente Gratis Agartaría Un usuario De la espada De fuego Pero bueno Eso es un Mandoble De caballero En buen estado Porque me interesa Ese es el caso Si Mandoble De caballero Espada De las manos Que portamos Las cadenas Permite ejecutar Podrosos ataques Cuando te queda Menos de un corazón Un momento Rehaciar Sin duda Mejor que la lanza De palo Vamos a venir Por aquí No para De traerme Pero eso En realidad En este caso Es positivo Porque el tanque Va agartando Batería O sea que No No es muy rentable Intentar usarlo Mucho tiempo Seguido A ver No Tenemos una zona De minería Bokoblin No Que no es ahora mismo Lo que nos interesa Ahora mismo Nos interesa Ir Hacia la semilla Y Eso de ahí Eso es como una torre No es el coliseo Para empezar No parece Porque no es redonda Pero No está No está debajo Del Borque Coloc Pero el llamativo Es un rato Desde luego A ver Y me acabo De dar cuenta De que hubo una cosa Que vi a lo lejos Que me llamó la atención Que era como El pobo grande Aquel Pero Más grande Todavía Y de color rojo Y parecía ser algo Pero no me acuerdo De donde estaba Tendría que haberle Puesto una runa La verdad A ver Trae para acá Y curame El El coso chunguerte Ya de paso Gracias Vale La raíz Efectivamente Hay subsuelo Bajo Bajo El borque Bien Me he quedado sin ladar Por cierto Me llegó a quitar La última El bicho ese Creo que sí ¿Verdad? Parece que sí Hay que tenerlo en cuenta A ver Mira Ahí hay otro Otro coso de Ertor Para hacerme un globito Entiendo que me lo puedo hacer Solo con lo que me dan ahí Saber Que no es una Una cosa rara Más allá de Ertor Tiene que ser para un colo No sé cómo Pero tiene que ser Cosa un colo Y esa Pedazo de torre Que culmina Aquí de hecho Donde el Recuerdo este Que vi por desgracia A ver No No quiero que te malajas mucho Que luego Te me despabonear O lo que sea Ahí Bien Quietecito Cerquita Unos cuantos Pouls por ahí Te voy a pillar Pero un momento Tanque No Ertor Una cosa súper chachi Y no quiero perderte Solo por Solo por un despierte Tonto Ahí Con Ertor Ya voy a superar Los 200 Power Con lo cual Si fuera cuestión De simplemente Por tener Suficientes Ya pasa algo Imagino que ya habría pasado Con lo que sí que tendré Que llevarlos a un sitio Y ya digo Se me ocurre Que podría ser Basándome en Spiritomb Pero de momento Lo que vamos a hacer Es bajar al sitio Ese Y ver Ver Que se cuentan A ver Me habría aportado Que rodaras Un poquitín más Pero bueno Que se va a hacer A ver No La verdad es que Llevo un buen rato Con la canción De segundo plano En la cabeza Intentando no cantarla Portas bien Y te quedas aquí ¿Verdad Tanque? Más te vale ¿Qué es esto? Uh A lo mejor Jajaja No ¿Será para llegar Arriba del todo A la superficie? Desde luego Me estoy pegando Un buen nado Sí Mira tú Por favor Tanque Dime que sigues ahí A pesar de que Que me he ido muy arriba Vale Interesante O sea que Estas cuevas Son básicamente Salidas Rápidas Y parece que Un poco a punto de interés Porque Eso era Donde el recuerdo Aquel que vi Por desgracia O sea que Es posible Que convenga Pillar las salidas Esas cuando las vea Amor Más o menos Por cierto Por cierto Era tan feliz Era tan feliz A ver En ese caso Supongo que Va empezando A tener sentido Intentar aprender A usar el globo Y me refiero A intentarlo De verdad Para mi desgracia Venga Venga Ahí Perfecto Ya digo Una cosa que Considero obvia El poner Eso ahí Encajarle El Esto dentro Y acoplar Todo aquí Para que Son putas Laminas De piedra No creo Que se me vaya A ayudar A volar La verdad Luego tenemos El timón Que podemos Poner Aquí mismo Y creo que Igual cuela ¿Verdad? O sea Desde dentro Sí Y una vez Me bajo A ver Para empezar Bajarme Supongo que Es algo que haría Principalmente Dar por De aterrizar ¿Cómo puedo Aterrizar esto? Bueno Todavía no sé Volarlo O sea Que ya Cuando sepa Volarlo Ya me iré Preocupando Por el aterrizaje De momento Vamos a Hacer así Y Hacer A Me vale Y Minerales Aquí No tengo una idea De si será Herto Lo que Tengo que hacer Pero bueno No 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 Y así Esto en realidad Supongo que Si Si no voy a Saber Uy Si no voy a Saber Cómo Cómo hacer Que el globo Se alce Mervar Tanto inútil ¿Verdad? Con lo cual Supongo que Puedo simplemente Intentar hacer esto Y Está Esto suena A una mierda A una mierda En general Pero bueno Vamos a probar ¿Por qué no? Había que intentarlo Pero un bloque El flotante ¿Por qué no va a funcionar? A ver Y si En su lugar Ahí No La una Ahí La otra Y Un besito de persona Extremadamente Saunolienta Hola Aquí en patata ¿Qué tal? Además de Extremadamente Saunoliento Venga ya ¿Por qué? Juego Vale Y Si A ver Yo quiero ir Hacia ahí Ahora se lo tengo Que hacer así Y hacer así Y Hacer así Nada Tendría Tendría que Tirarlo De una mayor altura Para que funcione ¿Verdad? Creo que eso es Lo que el juego Está intentando decirme Un flor bomba Ahí Claramente Claramente el motivo Por el que no ha funcionado Mi super planazo Muy inteligente Es por la falta de altura A la que lo he hecho Con lo cual Muere Bueno mira Aunque deje de morir tarde ¡Por tía! Ah no Erto Hola chucho igneo Buena Forgore Hola ¿Qué tal Vars con el Tog? Pues Muy poco controlado Y el juego Igual Toma Bien Menos mal que Menos el agua Sirve también Para hacer irte aquí A las cosas de fuego Si no habría sido Un desperdicio absoluto Lo que he hecho ahí ¡Uh! Veo el coliseo Muy bien Qué mierda de plan De verdad No Arriba Um A ver Venga Por favor Ah espera Claro He dejado de darle Al botón De girarlo Perdón Estoy tonto A ver Vamos a Ponerlo Por aquí Muy bien Ahora nos lo traemos Hacia aquí Y Arriba Bueno Ah Has estado muy cerquita De volar Lo he sentido Venga Vamos a dejar de hacer El tonto ir a pie De una maldita vez Uy El El cetro de agua Evite luz Kinox esquelético Mierda 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 A ver No tengo Más especialmente Buenas A ver Parece Tan buen momento Como cualquier otro Para usar esto Hasta el infinito Y más allá Zorra Bueno Me valdrá Esto Era como una cosa Chula De Hinox A ver Pues si Si que Sale volando Así Super chachi Con el cohete Mierda Mierda Que no tengo Me caí Un momento Que vuelvo Es claro No había caído En que también La lanza Esta brillaba Al estar hecha Con Corazón De Petrarock Luminoso Iba a tirar El Lertorabismo Pero por si acaso Me da Algo chulo Ahora El ojo También Ay no Le he hecho foto Bueno da igual Ya le haré foto A uno Que no está ahí Corrupto Raro Lanza Caballero Mandoble de caballero Espada de caballero Que no puedo pillar Cristal energético Zonan Guay Cuerno de Hinox Esquelético Para Mua Recuerda que las armas Más eficaces Son las que golpean Al enemigo Gracias Lo tendré en cuenta Cuerno de Hinox Esquelético 29 de potencia Terrorífico cuerno Con cráneos En parador Es cierto Y temible Es espinar Combínalo con una arma Para potenciar su ataque O utilízalo Para elaborar Elixirer Vale Ah y cierto No estoy haciendo fotos Lalar Ertar nunca Ahí Espérate Llevo ya 70 Joder Dentro de poco Podemos mejorar Otra vez la batería Con la coña Y por cierto No Estoy yendo En dirección contraria Es que me pareció ver Hacia ahí Una Una Las columnas Esas que por cierto También parecen algo interesante Pero me recordaron Al Coliseo A lo mejor Ah claro Estoy debajo De la montaña De la muerte Estará lleno de lava En cualquier caso No vamos a ir Hacia ahí ahora Porque ese no Nuestro destino Nuestra misión Diría incluso Que ni siquiera Es Pokémon Hola ¿Qué me ofrecer? La espada Espada de soldado No aparecen las fotos Qué curioso Ahí Lo que está empeñando Es el cuerno O las espinas Sí Coño Con Wow Vale Así sí La lanza De La lanza De De viajero Tenía como Uno más de daño Al norte al oxidado Pero Esto sí que es otra cosa Coño Vamos a Equiparnos esto Para emitir Un poquitín de luz No me interesa Ir Hacia El Suroeste Como matarme Porque haré picado Y no sacarla para vela Buena Muy buena esa Yo acabo de cargarme A un Ginox esquelético Corrupto Y ahora Vamos a intentar Seguir Rodeando el borque A ver si encuentro una entrada Creo que voy a pasar de son Amigos A ver No debería Pero voy a hacerlo Hola Perdonen Pero es que tengo cosas Más importantes que hacer ¿Sabéis? No todo en la vida El pelear contra el primer mortro Que se me cruce por el camino Lo siento Os juro que casi me importa Darir vuestros sentimientos Están muy cerca de importarme Pero Entendedme A ver Por aquí Vamos En buen camino Sí Esta zona Oh oh Sí Ya sé que Me van a arder las cosas Genial A ver Un momento Tenía que dispararme una flechita Mágica Y quita corazones ¿Verdad? No No Ah Hola Darme ¡Eh! Sigo por despecho ¿Verdad? Por haberte hecho yo lo mismo antes Con el caballero En buen estado Ojo Uh Me quedó el cuerno Por ignorarle Sí Vale Vale Bueno Pues esto no ha salido tan bien Como esperaba Es que Ah mierda Mardido el escudo Con la vagoneta No Irte a matarle Sí El enemigo tenía tu propia medicina Un poco la verdad Ay ¿Pero es con segundo map Que encuentras? Bueno Al final lo he hecho O sea Que supongo que eso Sí que te va a tener sentido Um A ver Si voy un poco más pegado A la parte de arriba De la pared ¿Arderé también? Supongo que sí ¿Verdad? No creo que estuviera tan al límite Bueno Por aquí se puede escalar A ir más alto Más lejos Igual esta zona Sí que nos vale Venga Vamos a intentar Esquivar El aura maligna Link por favor Que acabo de decir Venga No Vale Vamos bien gente Por aquí se puede rodear Sin problema Parece Si no Una cosa que puedo hacer Es ponerme harta el culo De De comida Para ir aguantando el fuego Y creo que es lo que voy a tener que hacer Porque Sí Estoy ardiendo igualmente Por cierto El arco Es metálico Perfecto Oh oh What Ah El hada Vale He llegado a morirme Esto es una pésima decisión Gente Esto ha sido Una de las peores Decisiones que he tomado En este juego Que ya es decir ¿Qué tal va amor? Aún me he quedado Un rato para llegarte ahí Igual tenía que haber venido Desde el sur ¿Sabéis? Igual todo esto De venir desde el norte No hacía ninguna falta No me quiero comer Una trufa vivaz Espérate 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 Hacer algo muy artúpido En esta circunstancia Que es cierto Pero No Vamos Link A ver Y ahora Necesito Por tipo No Solo más a menudo Fruto acuoso Ahí estamos Se me había olvidado Totalmente eso Se me había olvidado Que eso era algo Que se podía hacer En este juego Bueno Que se podía hacer En Bros of the Wild Y he deducido Que en este también Pues si gente Si 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 mojáis a Link Podéis Resistir Las llamas Durante Medio minuto Me parece Medio minuto Que ya ha pasado Otra Me gusta este rebaje Otro Vale Pues he gastado Muchísimas manzanas Por no acordarme De eso Antes Pero el caso Es que ahora Vamos a poder Hacer esto No Quiero Una de hacer Y ya se me va a acabar Herto seguro O sea que voy a A usar gelatina De chuchu Que es bastante menor Bastante menos rara Vale Gratina de chuchu Venga No siempre tienes Malas decisiones Que de alguna forma Solucionar Es cierto A veces tengo malas decisiones Que luego no sé Cómo solucionar Vamos a retirarnos Otra Venga Tengo también El cetro de agua Pero eso Mejor No lo uso Para esto Si tuviera todavía El cohete En el escudo A ver Puedo dar un rodeo Por aquí No poder ser Sin caer En el aura maligna Aquí puedo agarrarme Si tengo un sitio En el que subir Sería perfecto Muy bien Agüita No vaya a ser Y Semilla luminosa Semilla luminosa Ya casi estamos en la entrada Gente A ver Muy bien Ahí tenemos Razer del mal Con las cuales Ahora mismo Preferiría no juntarme Otra Vale Ese camino Parece más seguro Taca Vamos allá Unos Pou Que vamos a ignorar De momento Seguro que vamos a la Netrada La netrada Es la no entrada O es la entrada Pero habiéndote confundido Con el orden de las letras A ver Venga Estoy Estoy tenso ahora mismo La verdad No sé por qué Solo estoy en unas situaciones Más peligrosas En las que me he metido A mí mismo En bastante tiempo En este juego A ver Otra semillita luminosa No nos vendría nada mal Y a poder ser una Que tire más lejos Ahora por favor Vale Ahí hay un montón De De power Ahora mismo No van a ser Nuestra prioridad Pero las tendremos En cuenta Y Ah mira Ya hemos Bien Ya hemos salido De la maldita montaña De la muerte Y ¿Qué veis ante mí? Porque yo os diré Que no veo ante mí Un muro infranqueable De piedra ¿Algo me dice? Que soy un puto genio No sé por qué Pero algo me dice Que soy un puto genio A ver Trae He abierto un Un pop grande ahí Que supongo que no perdemos Nada por ir a por él Me puedo poner ya Otras armas Esta por ejemplo A ver Ah es un árbol de Héctor Me había dado cuenta Me era mal que no era un mímico Porque si no Me habría metido En la boca del lobo Tal cual A ver Adelante Ah es todo Aura maligna Y tengo que cruzar Por los árboles ¿Verdad? Vale Floresta Colog Gran bosque de Hyrule Subsuelo Lo tenemos gente Me he vuelto nervioso Hola Ah Dios No Déjame en paz ¿Qué coño? Vale ¿Dónde me dejan? Puede ser que me dejen En el momento de descubrir La floresta Colog Porque en ese caso Creo que no soporto El nuevo Dereza de Cestrandi Vale Vale Se puede Se puede Se puede Pero Hostia Puta ¿Qué coño? A ver No De hecho No estamos ahora mismo Para Para ir de cutrar Que bien me vendría Ahora mismo El Monopatín Que acabo de perder Venga Venga Y un Escudo cohete Tampoco Cortaría Nada mal Pero venga No 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 Déjame Vale 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 A ver Me pregunto Si podré matarlo Si quiera Ahora que lo pienso Igual debería intentarlo ¿Sabéis? ¿Sabéis que es lo peor Que me maten Una tercera vez Pues bueno Ya Llegados a este punto Ese sí que te lo agarra con la mano Es cierto Es cierto Esto es el karma Por todas las veces Que he hecho esa rima de mierda Últimamente ¿Verdad? Vale Se pueden matar Más o menos Mierda Creo que en realidad El daño del arco Era irrelevante De cara Al de la flecha bomba O sea que Es un poco un desperdicio Pero venga Dejadme En Paz Oh genial ¿Qué? ¿Qué cojones? A ver Sé que el borker Es tu rollo Pero ¿Podría no? Vale No veré specs De Ganon's Inquisition No La verdad es que no Parte buena Ahora no he perdido El arco real Parte mala ¿Qué? Cojones A ver Vale Vamos a hacer una cosa Porque El Fantarma de Ganon Me da la sensación De que es Más lento Que el Armanor Ahí Y de ser el caso De ser el caso A lo mejor De él Sí que puedo huir Para llegar Harta a la semilla ¿Sabéis? Hola Ese es mi objetivo Ese es mi objetivo Que sabéis No debería ser difícil Perar contra él Si me pongo en serio Y hago bien las cosas Pero Me da mucho miedo A ver Bien Bien He conseguido huir Lo cual para mí Es una victoria Vale La huida Es la victoria Del cobarde Yo cobarde Soy un rato Oh dios Medo alto aliado Folgore Exacto Mucho héroe del valor Pero ¿Quién me ha mantenido Con vida ahora? El acojone En estado puro Venga Raíz de Equpub Bueno vamos a saltar Un poco alerto Y Sí Y ahora Sí Lo sé No he llegado A perder tal Está ahí Estamos Justo debajo Del Del Por qué Voy a volver a por el Fantasma de Ganon Por cierto Que no debería No Pero Voy a hacerlo Lo que sí que voy a hacer Por cierto Es Cocinar un poquitín Me pregunto Si tengo Ahora mismo A ver Lo que necesito Es lo primero de todo Es algo Con solirio No me Y Una setitar Venga No debería haber pillado Tanta Total No tengo casi corazones Pero bueno Venga Bien Me retorna de sobra Sí Y De hecho tengo aquí Seta robusta Y un poquitín de Carne XL Me parece Ah sí Se me olvidaba Carne XL Seta robusta Hola Damos un momento Gracias No es solo uno Defensa plurie Ah Puto Esto realmente está a punto De romperse Ya O sea que Casi que a lo mejor Debería deshacerme de ello Ya está Brazo de Moblin Brazo de Moblin Que se resiste A quedarse inmóvil Pese a su gran fragilidad Su longitud y grosor Le confieren suficiente contundencia Para usarlo como arma A la mierda Voy a fotografiarte un poco Y La 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 Eh no No creo que me sortengas el arma Por cierto me gusta como realmente Si que un poquito lo sostiene Ay Ahora sí Ahora estoy listo Para Para ganar un fantasma Venga Guardar Y Vamos a volver Por donde hemos venido Que ahí Estará nuestro amigo Digo yo Es eso de ahí Como su esencia maligna O algo Oh Materia tenebrosa Sustancia extraña Fría al tacto Que alberga en su interior Una densa oscuridad Cocínalo para obtener Resistencia al aura maligna Que sería lo mejor De De los brazos Aquellos Al reventarlos con bombas Puede ser que hayan salido volando O que Ganon Me lo haya tropeado Por pura pena Al ver como huía Como un cobarde de mierda Que soy A ver Un momento Trae Ahora si me acerco Aquí vuelve a aparecer Esa es mi pregunta No aparece Será por haber activado La semilla A lo mejor Por eso Por eso había un drop Porque al haber activado La semilla Desaparece Y me ha dejado eso Aunque no lo haya derrotado Aunque según el mapa La influencia de la semilla No llega hasta aquí En cualquier caso Me alegro mucho De que no me tenga Que enfrentar a él Sinceramente O sea Lo poquito Que me he preparado No iba a ser suficiente Ni de mejor Pero mira Tener resistencia al aura maligna Me viene bastante bien Ahora te la agarra con la mano Que te la agarra con la mano Que te la agarra con la mano ¡Bien! ¿Cómo? Eso es como El super pagillator De distancia La verdad O sea Me pregunto Si alguien habrá Si alguien habrá tenido Esa idea antes Como puedes hacerle Una paja A una persona Que esté en el sofá De al lado Sin tener como verte tú A ver O puedes pedir Que te la haga a ti Sin que tengan como verse Si eres una persona así Un poco más Egoírta A ver Taca ¿Qué tenemos? Ese señor Me ofrenda un arma Me parece una lanza De viajeros Sí No me interesa mucho Gracias A ver Seguro Que es el proyecto De fin de ciclo De alguien Seguramente E imagino Que le dieron Un doctorado Solo por eso A ver Porque ahí arriba Había semilla Pero Ah Bueno No era tanto problema Como me parecía a mí Y eso Tiene pinta de ser Fotografiable Y farmeable Bueno Ah no Espera Estas son las lucesitas Que usaban en el borque ¿Verdad? Estos eran ya raíces Del árbol de Q Ahí tenemos La super raíz De luz Y ahí tenemos Una cosa para subir Efectivamente Vale Las típicas raíces Que dan frutos Pasan mucho Más a menudo De lo que puedas pensar No me fío Del aspecto De esta piedra Pero confiaré En que no se vaya A levantar Y atacarme Venga Ya estamos Prácticamente ahí Con el curso Este activado Tenemos raíz De Isinin Isinin De asinina Venga Trae Con esto Ya tenemos Prácticamente iluminado El subsuelo Del Del borque Faltaría una Igual tengo que Igual tengo que hacer eso Igual tengo que Pillar todas las raíces Del subsuelo Del borque Para liberarlo De tal Esa es la que ya tenemos Creo No O sea De hecho Está justo debajo Vale Esa es un poco Como la raíz Del propio Bueno La semilla Porque son semillas No raíces Que me estoy confundiendo La semilla Del propio Gran árbol Deku A ver Y de hecho El de ahí arriba Podría llegar a la otra Y luego ya me hago Viaje rápido La que está Bajo el árbol Deku Para subir Hacia él Mira Total Lo peor que puede pasar Es que me tenga que Curar El corazón Perdido La semilla Ahora cuando la active Cosa que va a pasar Gente hemos llegado Hemos llegado Al 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 borque Colo Ahí va Otra Gracias Dame mi corazón Ah no No Claro Ya me lo ha curado La de La de antes Perdón Y No Ase le lo hemos hecho Donde estaba La he visto Antes la última Donde estaba Igual me la tapa Ah Si Me la tapa La raíz esa Ahí voy Y con eso Habremos Eliminado Las tinieblas En la parte Del subsuelo Y a lo mejor eso Ya sabes para que son los pobres No Tengo una ligera teoría Que quería comprobar Una vez saliéramos de aquí Pero llevo ya Dos horas de directo Y aún no estamos saliendo Pero mira Ya nos queda poco Porque en cuanto pille esa semilla Nos vamos a ir arriba Hola Voy a ¿Por qué el gatillo? ¿Qué te crees? ¿Es cuál? Ea Muy bien Bueno Leon Como le gusta que lo llamen León A ver Adelante Muy bien Pues ya estaría ¿Cuántas probabilidades hay De que ahora me ataque Alguna clase de mortro De aura maligna Y me mate? Pues efectivamente Debían ser muy pocas Yo tengo la teoría De que se las come alguien Que todas las cosas a cambio Posiblemente sean para Kilton Pero si no son para Kilton Tengo Otra teoría De que podría ser Sí Muy bien Lo de siempre Y ¡Olé! Ya estaría Hay una cosa ¿Será el coliseo ese que me...? Claro Porque yo había pensado En En el coliseo como Como La forma de De librar Las tinieblas Y poder ir al borgecólog Y todo eso Pero Ya vemos que no O sea que Me encanta El brazo con brazo ¡Oh, oh! ¡Uy! Me lo llevo Gracias Escudo boco de dragón Escudo boco reforzado Con Wessor Fossil En Lord Cantor Al ser mejor Lo cual pasa enemigos Aunque la elaboración Chapurcera Reduce su resistencia Bueno ¿Qué se le va a hacer? Ya se han rotado el Lord A ver Muy bien Dame un momento A ver Uy Mierda Me he quedado sin el Tamina Y aún así Te doy una paliza ¡Cringo! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ah! Mierda Que conste Que lo de que Eran pocas probabilidades Y tal Fue Para ir a la semilla Ya una vez Después de eso Me podían dar las palizas Que quisieran Señor amigo O te derrotan a menudo Procura Sí, lo sé El problema que he tenido ahí Es no haber sigileado bien Para cargarme a uno directamente Con este golpe Porque con los 58 de daño Del doble brazo Creo que probablemente De un golpe furtivo Me lo cargue ¿Verdad? Raro sería que no Encima no olvidemos Que llevo ropa de bárbaro Ahora mismo Por favor Bien Oh, vaya Me han oído Por medio huerto Y eso ya Me lo llevaré Cuando proceda Mierda Toma Toma Venga Ven a por mí No así Hazlo con ataques Que yo conozca Fuera Bien Ole Ahí Me llevo tu zona Neo Gracias Ahí Y Le estoy dando De palo Pero es que Como no tengo espacio Para ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Claro! Porque Dijeron que había venido Por aquí Un Un Giga Que muy probablemente Murió No Muy bien Toma 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 Ahora Venga A ver Siento la tensión Por un puto Lizalmore Pero Entendedme Ya me han matado Una vez ¡Ea! ¿Qué? ¿Qué? No va a haber tan duro Sin tu lanza ¿Eh? No va a haber tan duro Sin tu lanza Perfecto Perfecto Me llevo este palo Me llevo este palo Al cual Le voy a poner ¿No? Perdón Le voy a poner El cuerno De Lizalfor Para convertirlo En una katana Esencialmente Sí, ¿no? Sí 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 Chachi El martillo En realidad No me vendría mal Para excavaciones Y eso Pero Qué tiro A ver Puedo tirar la lanza De caballero Que él está rota O sea que Venga El torp bueno Para excavar Y no tanto Para pelear O sea que Me parece bien Hace falta Andar en siempre Cositas Y tengo dos rachas Podrías hacerme de una La verdad Para Para hacerme espacio Para un martillo Que al fin y al cabo El martillo Se usa mal O sea Tendría más sentido Llevar dos martillos Que dos hachas Ataca Ven a mí Y Son años Grande Perfecto Ahora El rato de plátano Ah sí Las cajitas Eso es ofensivo A Dejado Esa es la Esa es el mejor Contra argumento Que puedo dar ¿Ese es el que me está ofreciendo? Mandoble de caballero ¿Verdad? Hombre A ver Es que son buenos Me voy a tirar Erto ¿Eh? Ay Gracias Ahora vamos a seguir El rastro de platanitos Harta el Harta el Erto Harta el coliseo Más enemigos Por ahí Total Por una zona minera De zonario Voy a pasar un poco De ello Me pierdo también Algunos plátanos Pero bueno Lo prefiero No me apetece Pelarme con tantos bichos Ahora Coliseo de la floresta Gran subsuelo de Hyrule O sea Gran subsuelo de Hyrule Susuelo Muy bien Vamos a Vamos a hacer un guardado rapidito Que os parece Guardar Entiendo yo Que todo Va a ser una trampa Que me está queriendo Dar el Giga Así en plan cutre ¿Verdad? Oh un plátano Oh un plátano Oh un plátano Vaya Te hemos cazado No debe ser el famoso Link Eres tan ingenuo Como decían los rumores Unos simples plátanos Bastan para hacerte Bajar la guardia Pero No nos hemos presentado Si no Estabas asustado todavía Eso está a punto de cambiar Tiembla de miedo Somos un ejército temible Que lidera El grandioso maestro Kog Nuestro único fin Es acabar contigo Y con Zelda Somos el clan Giga Parcillo Tu ingenuidad Ha hecho caer En nuestra trampa Permítanos que te presentemos A tu nuevo amiguito Un ser que acecha En el subsuelo Entre las tinieblas De este coliseo De la floresta Un Ginox negro Prepárate Para morir Fuck ¿Tendrán atacar nuevo? Espero que no Muy bien ¿Yo qué? De una vez un Ginox Solo cumplir Con la mitad De los requisitos No Usador más a menudo Ahí Conviene bastante Dejarlo sin alguna De sus protecciones Porque si no Básicamente no tengo Donde atacar Cuando Tiro Al Suelo Joder Ahí coño Venga ¿Sabéis? A ver Con el Coso ese ahí en medio Es como que al Ginox Le cuesta un poco rodearlo Porque inteligente No al mucho Y ¿Qué es eso? Será un cofre Que se Desoscuro Eara Cuando Haya matado Al Ginox Supongo Venga Pero yo no soy Un Ginox Ya Ah Mierda 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 ¿Será que los muertos Están en servicio Del clan Jiga Y por eso están Minando? Ah No lo creo La verdad O sea Aquí parece más que nada Que el Coliseo Tenía al Ginox Y ellos lo han utilizado Para Para atenderme una trampa Sabéis Como que Han abierto la jaula Después de Cerrar el Coliseo Conmigo aquí dentro Pero de poco Les ha servido La verdad ¿Están diciendo En dos esquinas Por ser negro? Sí Decididamente sí Bueno ¿Qué? Ahora ningún comentario Ahora os calláis la boca Obviamente lo único Fotografiable Es el cuerno De Ginox negro Uña de Ginox Es tan resistente Como una pieza de armadura Se puede combinar Con una flecha Para potenciar su ataque O cocinarse con el set Vícero de Ginox Continúa moviéndose Aún después De extraída Del Ginox A la que perteneció Se posa Vale Vamos a hacerle Una fotito Al cuerno Que me da Mar 27 de ataque Cuerno envuelto En arcombros aplastados Se puede descojetar Con facilidad Y si se combina Con un arma Potencia su ataque También sirve Para elaborar Elixirer Cosa que probablemente Sería un desperdicio A ver Ahora vuelven A cerrar la puerta A esta ahí 3 2 Más cara de Colox Más cara inspirada En la que llevan los Colox Vibra y emite sonidos Cuando alguno de ellos Se encuentra cerca Es muy singular Y difícil de conseguir Y es mía Sí, joder Tenerla desde Desde el principio El juego Va a ser Bastante Nice Y chachi Y guay Probablemente En el subsuelo No haya Colox Porque si hasta ahora No hemos encontrado ninguno Siendo como son los Colox Es que no va a haber Con lo cual No me la pondré De momento Pero luego Ojo En el bosque Colox Tampoco creo que haya Porque sería un poco Absurdo esconderse ahí A ver En Brazos de Wild Había en el bosque Colox Ahora mismo No caigo Quiero ver si hay algo Por las gradas Que no lo creo Pero oye Podría ser Te has dejado 20 Colox En el subsuelo Te imaginas A ver Y aquí donde estaban Capullo y Capullín Imagino que tampoco Hay una mierda Esta a lo mejor La suya De cuando se han cagado Al ver como Destruía el Ginox Pero no Había posible Que se fueran En cuanto lo liberaron Se le pega bastante Al Clan Giga Muy bien Pues ha merecido Muchísimo la pena Cererto Y Aquí hay como un hueco Me imagino que Simplemente será Porque es una columna De piedra yerta Ahí hay algo Pero Ahora mismo Lo que me interesa Ah bueno El algo ese Supongo que será Precisamente a donde voy a ir No recuerdo Como a lo mejor Estaba la semilla Ahora tengo la teoría Que Ganon 2 Tiene la noble misión De expandir su mi arma Para exterminar la plaga Colox Hostia La verdad es que entonces Igual tendría que ponerme Por otra parte Su caca me aumenta La alforja O sea que Verdad si se lo hubieran Dejado cerrada la puerta Hubieran ganado Si Totalmente Pero el clan Giga Nunca ha descatado Por su Descatado Destacado por su inteligencia Las cosas como son Y ahora Vamos a hacerle Una visita A papá Soy un genio Y esto está tardando Más de lo que pensaba Pero estoy en el Maldito bosque Colox Qué bonito plano Ahora me deja mover La cámara Guay Pero qué pintas Me llevas Link Gran árbol Deku Gran espíritu Del bosque Colox No hacía falta El coliseo Ya lo sé Pero Te refieres Al clan Giga Que no les hacía falta Para matarme Ya Pero o sea Para llegar aquí Sí que no hacía falta Pero Ahí Tres Corcontair Nos veo de bajón Me da pena ver Este sitio así Yo me cría aquí En otra vida No exactamente aquí Pero vamos a ver Están todos en la mierda Un momento Venerable Arbol Deku Ahora hablo contigo Déjame cargar unas fotitos Por aquí Eso Muy ninja Pero no te clagan un puñal Envenenado Mientras tu remer Ya Muy ninja Pero sobre todo muy tontor Son ninjas No inteligentes A ver Ah Tengo que subirme A la raíz Esta Para hablar con él Arbol Deku Másho ¿Qué pasa? Mi estómago Tendría que hacerle Un ocarina Of time Lo primero que vamos a hacer Es un santuario Luego voy a entrar Echar un ojo a las tiendas Os imagino Es que puedo robar Yerta Porque los colos No están como para nada Me siento súper guay Por haber llegado Al bosque colo A ver La idea de probar A ir por abajo Es cierto que fue de Alguien del chat Pero Contrapeso Santuario de Musanukir Vale O sea sé que Entiendo que tengo que hacer Vale Vale Sin subirme yo Porque claro No puedo levantar Las cosas en las que estoy subido Vale Ea Oh oh Venga Quita coño Y aquí Imagino que también Tengo que Hacer así ¿O no? O si Y ahora Ah Claro Jaja Alguien o no Que jamás recordaremos Ojalá pudiéramos agradecerle Pero no podemos Lo dices Porque eras tú O lo dices Por ampliar La coña De que no nos acordamos De quién fue Vale Vamos a Funciona Funciona Si Llega Llega de sobra Porque necesitamos Muchos más memorias Joder si El mejor El mejor objeto Que jamás ha tenido Ningún videojuego Una pena que en la vida real No se puedan conseguir Vale Me parece Me parece Aceptable Dentro de los resultados Que Que se podían Haber dado No es De los peores La verdad Tres Y Gran herfera Energética Zona Mira tú que bien Como la que usé Enter para Ventilatorear No es por nada Pero ahora con Ertor Es como que Con Ertor Es como que Me he hecho Un pedazo De martillo Verdad Vengadores Vale Hostia A poquito hartado La verdad A muy poquito hartado Vale Creo que también sé Cómo Cómo hacer esto Así Supongo que De hecho Incluso Podría usar el tronco Para empujar Un poco más lejos ¿Verdad? A ver Ven aquí Estúpido Un bamboleo De la caja A ver Y ahora Cuando yo Puedo hacer así Ah no Espérate Aquí voy a necesitar Vale 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 Creo que a lo mejor La cosa Va a ser Vale 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 Aunque de ese era el caso No hay ningún puzzle Siquiera A no ser que tengan Que hacerse Con cierta fuerza Y que no sea suficiente La del La del propio empuje De la ultramano Adelante Pinocho No sé si llega Siquiera Pero mi idea Ahora Sería hacer Así Y No A ver En ese caso Ahí Que no me Morerte La pelotica A ver Nuevo plan Dejadme Ya me lo pasa bien Que es lo que importa Ahí Ahora vamos a Subir por el tronquito Y una vez aquí Puedo Poner bien Esto Así Y esto Así Y ahora Adelante Ahora si que podré hacer Lo que decía yo A ver No Bueno A lo mejor Volverá a aparecer ¿Verdad? Ahí está A lo mejor La cosa es Implementar Darle así Sí Vale Así de sencillo La verdad Creí que le cortaría Más subir Sinceramente Creí que le cortaría Bastante más subir A base de Pero Claramente creí mal Tenía que haber probado Eso En cuanto En cuanto vi Cómo se movía El tambalearse La caja Venga Habría sido raro Que la bolita Esta no sirviera Para nada Simplemente es que Quería ver si De mi manera También funcionaba ¿Vale? Una artima Barqueno Si hubiera atado Un montón de ventiladores Y tal Supongo que sí Pero eso ya habría sido Un poco de desperdicio En ocasiones Podrás conseguir armas En el subsuelo Que no estén deterioradas Sí Ya he abierto Y son bastante buenas Vale Ahora ¿Qué te pasa? Venerable árbol Deku Que no te veo Muy sano No estás ni como Para decirte Que me la agarras Con la mano ¡Efecolog! Está como el reto Lo suponía Ajá Hay obra maligna Por aquí Sigue llevando Sigue llevando Sigue llegando El influjo De la diosa Eso es bueno Tú que has superado Etcétera Etcétera Toma resistencia Bien Porque después De lo que hemos visto Ahí abajo Hemos aprendido Que necesito Más resistencia Y los corazones Crecen Porque en el subsuelo No están deterioradas Si tienen más mi arma Me nos dan como Espectros De soldados O sea que entiendo Que a lo mejor Son como Ecos del pasado Y Y esas armas Son anteriores Al A la obra maligna Por así decirlo Y ahora Este partir Devuelve la paz Al mundo Gracias Vale Ajá Abismo del gran árbol Deku Eso era la cosa Redonda Que se veía Supongo que tendré Que Matar a algo Aquí abajo Un parásito Intestinal Gigante Tal vez Vale Oh no Entonces Lo del parásito Intestinal Gigante Como lo Vemos Si No Si Si Por favor A ver A ver Y Vale Vale ¿Qué vas a hacer? Oh No No Ah Mierda Bueno Lo de que se romperá pronto Es porque de verdad Lo he estado usando mucho O por Pegarle a este tío Es que no recuerdo Ahora mismo Cuanto Lo he estado usando Antes Venga Venga Vale No 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 Oh Ay Mierda Corre Vale No está siendo tan difícil Como esperaba Que al principio Me resultó muy intimidante Por motivos razonables Pero A base de flechazos en la cara Y esto Creo que podré Que telegrafía mucho su ataque Pero no estoy siendo capaz de hacerle bien las esquivas Porque no soy muy inteligente Es que el problema, irónicamente, es que es lento Entonces me cuesta Mucho esquivar en el momento ¡Ah! ¡Mierda! Justo se me ha acabado la ERTA, ¿verdad? Muy bien Me he quedado... Uy, porque tengo resistencia A la oro maligna Bien Con ataque extra No estamos como para el Kanti Marengartos ahora mismo Bien Yo no le he retomado el truco al tiempo bala Pues yo parece que más o menos sí Muere No seré yo El azote del mal No seré la reortia Y el putísimo amo Y el aura maligna no tiene nada que hacer contra mí Yo me lo he cargado a flechar bomba Era otra opción, sí Flechar bomba en la boca Madre mía No copiéis a Babufrik No sois Babufrik Gracias por acabar con ese bicho loco ¿Qué sabes que el gran árbol de acuta Espera en el bosquecólog, eh? Vale, eh... Os importa así antes de nada Gracias ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? A ver Tenemos... Sable de la oro maligna Uh A verlo 41 Estilizada hoja que posee una presencia imponente Acaba con la vida de todo aquel a quien toca El aura maligna que la embulla inflige un daño gradual a su portador Vale O sea que al... Al llevarla yo Es al golpear a gente O... O al que irte teniendo suerte O sea que te teniendo suerte El que... El que tarda mucho más de lo que... De lo que esperaba Y... Arco del rey demonio A verlo Ocho Arco mágico Que el rey demonio tiene en muy alta estima Su potencia refleja el poder de quien lo blande Cuanto mayor sea tu máximo corazón El mayor potencia tendrá Oh Vale, es muy interesante Me gusta Y ahora Solo tengo que Ascender Me voy a desequipar Desequipar el sable de la aura maligna Por cierto Y ascender Podría teletransportarme a la... A la mierda Aerta Al santuario A la santuaria Pero no quiero hacerlo Ascender A esta vez creo que he pillado un punto bastante mejor Salgo por la cabeza del árbol He pillado un poquito de... ¡Olé! Me incomodo estar a esta altura Gracias ¡Hostia! Vamos a ver si me las llevo ¿En serio me las vais a cobrar, hijos de puta? ¿Ves visto lo que acabo de hacer? Desgraciados Como odio a los colos Flechas Vale Eso sí que conste que las flechas de madera Siguen siendo flechas de madera ¿Vale? Aunque Pero ni siquiera hay botón Para cambiar de flecha O sea que supongo que es más que nada Por un poco reminiscente Digamos de verdad No hables así Perdón Pedazos de escoria inmunda Que no merece más Que sufrir y morir Y arder Y sufrir otra vez Así mejor hacha Así les estoy hablándolo bastante mal Como para lo que merecen por cobrarme Después de lo que acabo de hacer ¿Cuál sueñito? ¿Qué sueño? Todavía tengo la cabeza como un bombón ¿Pero hoy tú qué haces aquí? ¡Ahora lo recuerdo! ¡Ocurrió un extraño suceso! De repente el gran árbol de agua Suntió un dolor terrible Y una ominosa niebla Comenzó a salirle de la boca Para no abrir y cerrar de ojos Los colegios del bosque También se tornaron extraños Tuve que luchar por mi cuenta Alivinando uno a uno Todos los monstruos que aparecían Disculpa Te he mentido como un bellaco Lo cierto es que yo también Quedé fuera del combate en instantes Ya que no recuerdo absolutamente nada Todo sucedió tan rápido Que los demás conozcan Quizá ni recuerden Sentirse extraños Con todo caso El bosque ha vuelto al final A la normalidad Y todo gracias a ti Al gran árbol de agua También quiero darte las gracias Así que deberías hacerlo en la visita En realidad no lo he visitado Pero sí Al gran árbol de agua Es mucho más anciano Que a otros como yo Imagínate todo lo que habré visto En sus años de vida Por tanto es muy poco habitual Para expresar algún tipo de emoción Pero aún así No me acabo de duda Que el de que el gran árbol de agua Está contento y con razón Gracias por toda tu ayuda Oye ya que estoy No te importa si te pido Un favorcín de nada Vales algunos de los conozcas Están la mar de preocupados Mira ves esas luces Que brillan ahí Si sigues las luces Que ves Desistir Encontrarás a los conozcas inquietos Y si no es mucho poder Te impulsaría hablar con ellos Para que te cuenten Qué nos ocurre Vale De momento voy a hablar con El árbol Vale es peor Eso Te recuerdo Campilla en la alforja En la alforja Bueno Obab hace eso El resto de lo que hicieron Fue robarle las cacar De las maracas a Obab Para que No pudiera hacerlo Igual de bien O sea que si lo piensas Oh si eres tú Oh si eres tú Te ruego que me disculpes Creo que acabo de tener Una horrible pesadilla Me deduzco que tú eres Quien me ha liberado Librado de ese ser Tan desagradable Que me atormentaba Te agradezco de todo corazón Que te hayas tomado La molestia de ayudarme Gracias a ti He logrado Recobrar Recobrar La conciencia Pero dime ¿Cómo te encuentras? Ya ha transcurrido Un tiempo Desde la última vez Que nos vimos ¿No es así? Si no me falla La memoria Fue cuando acudiste Aquí con la princesa Para recuperar La espada maestra ¿Ah si? La volvimos a dejar Descansando Para que se recuperara Ya 100% del todo O algo Sed bienvenidos Princesa de Irure Y Link El guardián De la preciada Espada maestra La espada Ha recuperado Joder por Ya es mala suerte Lo que nos duró Es hora De que vuelvas Empuñarla Cosa que por la última No creo que significa Que cuando la recuperamos En el juego Sea eterna ¿Verdad? Va a seguir haciéndolo De debilitarse Y tener que esperar Un tiempo Y eso Muchas gracias Gran árbol de eco Oh No es necesario No he hecho nada Para merecerlas Ahora entonces ¡Cabullo! Perdón Una espada Que se repara Tras sufrir daño Siempre sanará Por muy profundas Que sean las heridas Que haya recibido Esperamos que sea cierto Amiga No solo es capaz De eso Puede imbuirse De poder sagrado Y cuanto más Intenso sea El poder Que reciba Más fuerte Se volverá Aquel Que la empuñe Tal es el poder De la espada Legendaria Que según se dice Fue creada Por la misma diosa Y fortalecida Por un ¿Aún puede hacerse Más fuerte? La espada Maestra Sí Como te quiero Fai Es una espada Maestra Comparada con Las de mar Que me devuelven a fe Pero ya no pareces Contar con La espada Maestra Que ha sido De ella En pedacitos ¿Eh? ¿Cómo? ¿Desconoces El paradero Actual De la espada Maestra? Comprendo Más sigo Percibiendo Su presencia En este mundo Sí No cabe Ninguna duda Aún está Entre nosotros ¿Pero me va a marcar ¿Dónde? Oh Se halla aquí Oh No esperaba Que me lo dijeran Así tal cual Percibo Con fuerza La presencia De la espada Maestra En este punto ¿Qué explicación Puede haber? Parece que la espada Maestra Está en movimiento ¿Cómo? Dudo que Logres alcanzarla Valiéndote De métodos Tradicionales Mas no Por ello Deberías rendirte Has de ir A su encuentro No me cabe Toda de que la espada Maestra También aguarda Tu llegada Ajá El gran Aboldeku ¡Eh! Me gusta que sea un cerezo Aquí Gran espíritu arbóreo Que durante mucho tiempo Ha velado por la espada Destructora del mal Así como por el bosque Coloc Tiene una estrecha relación Con la princesa Zelda Y con Link Y los guió Y los guió En su lucha Para plantar cara Al cataclismo Vigiló las espadas Destructoras del mal Hasta que llegó El momento señalado Para los Coloc Del bosque Representa tanto Una figura paterna Como el hogar Donde viven Eso es raro Pero vale Pueblo Coloc Ahm ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? ¿Has empezado Recuerdos de la aventura? Ah, bueno, claro Porque ahora tenemos Esta escena Vale La del despertar La cinemática Herta del inicio Es la número 2 Herta es la 1 Porque es anterior Y luego tenemos La 15 Porque soy un puto desgraciado Ah Creo que en el siguiente directo Iremos a por la espada Maestra O sea, en este no lo vamos a hacer Aunque aún vamos a estar jugando Un poquito Pero creo que en el siguiente directo Podríamos ir a por la espada maestra Podrías haberla encontrado Por casualidad Supongo No lo sé Dice que no puede llegar a ella Por método Convencional Pero Nunca se sabe Lo que puede querer decir con eso Vale Me sigo perdiendo Lo pillo Aunque me pregunto si Yendo por la entrada Y eso Podría hacerlo del fuego Y todo el rollo No lo creo Porque esto ha sido como Muy inmediato En cuanto he salido Oye, pero ¿De qué va a ir? Quiere decir que no puedo llegar a ella Con métodos convencionales Ya Pero sabes Como no sé hasta qué punto Será fácil llegar Sin saber Lo que hacer Y le he echado un vistazo Dime Ya hace tiempo Ya hace tiempo que no me paso a mirar Así que igual no he estado más Que vea cómo marcha todo ¿De qué hablar? Más adelante está mi sitio Súper especial En plena bosca Hay un espacio muy amplio Y justo en el centro Hay una especie de remolino verde Desde allí se puede ver Una isla que flota en el cielo Me pasaría la vida en ese lugar Si por mí fue ese Como estás rodeado De ese niebla Que en serio Tan solo los codos Los pueden llegar allí Por mucho que quieras Llevarte conmigo Me temo que va a ser imposible Aunque si podría explicarte Dónde Si podría explicarte Dónde está Me dejas un momento En tu mapa Vamos Que tengo que llegar Desde el cielo Está aquí Desde ese lugar Se contempla una isla Que flota en el cielo ¿Se podrá ver desde ella En el interior del bosque? Vale En ese caso Vamos Subir aquí Y arrojarnos Al sitio ese Porque ¿Por qué no? Yo lo he conseguido A ver Imagino Pero Pero eso A ver Me pregunto ¿Qué coño habrá que hacer Para conseguirla? Tengo bastante Bastante curiosidad A ver Pero ya Me preocuparé por eso En el próximo directo Ahora mismo Me voy a preocupar Por Ir al rimolino verde Que gira Vamos a Así por si acaso Y ¿Veis? Se podía Sabía que se podía No quiero Matarme de esa manera Nuevo santuario ¿Qué tiene para mí El santuario? La protección Esta de Rauru Que me dio No me acuerdo La verdad No recuerdo si fue Algo muy especial O no Una prenda Una prenda no sería Porque ahí tenemos otra Protección de Rauru Santuario de Ninisi Pero una prenda no sería Porque creo que la única Que he conseguido Hoy ha sido El herto de bárbaro Gran arco de golem Potente arco de un golem De rango superior Posee propiedad Signifugar Con arco similar Pero Su forma es más compleja La cuerda es durísima Y cuesta tensarla ¿Significa realmente Que es más lento De tensar o? No No lo es Vale A lo mejor sí que No, pero Supongo que lo pondría en azul Si realmente fuera un efecto Bien, si a lo mejor Me cuerta más el tamina Al Al hacerlo en el aire Pero yo que sé ¿Fue una gran batería? Puede ser Podría ser No me acuerdo Da igual Ma Ayer También le podría echar Un ojolo de Satoli Visión de Santuario Sí Podría pillar incluso Uno más de artamina Con los santuarios Que vimos Y no hicimos El sábado Puede ser No le estoy el todo Seguro, la verdad Como son carnívoros No le hacen arcos Ni al pescado Ni a los insectos Hola Se ha abierto un poco Voy a ir Ahí Reyes Aunque no eres oncólogo He llegado aquí Sin problema Este es en mi sitio especial Lo he encontrado yo mismito Otil Un momento Me están llamando Pero no No puedo De vez en cuando Vengo por aquí A estar un rato Solo Así que nunca pensé Que me encontraría Con alguien Te joder Voy a decirle a todo el mundo Dónde está Bécil Perdón Esto en concreto No se lo merecía Normalmente La mayoría de las cosas Que les Digo O hago Sí Pero el rato en concreto Ha estado un poquitito Fuera de lugar Casi nada Igual no debería estar Pillando las Las estas luminosas Porque tienen toda la pinta De estarme guiando ¿Verdad? Tienen como Muchísima pinta De estarme guiando O sea que igual Llevármelas No es lo suyo Pero alguna que otra Total Tampoco las voy a usar ¿Sabes? O sea Un poquitín igual ¿Por dónde hay mar? ¿Ahí me ha aparecido Bruno? Sí Vale Vale O sea que En tierras de aquí No son las setas luminosas Lo que Lo que me guía No El fuego No, 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 no Venga ya Pero si apenas Me ha alejado Ay ¿Dónde me deja? Ah bueno Por prácticamente ahí ¿No? A ver Arriba A ver A ver si desde aquí veo No No, 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 no Se puede huir Pero es Complicado Tienes que Retrozar En cuando empiezan A quererte pillar A ver Oh, espérate Dentro de la boca De ese árbol Hay una Perfecto Uy, estoy yendo Al lago A lo mejor Eso de ahí Me llama la atención Y efectivamente Un sitio al que ir Vale Y Aquí Artamor No parece No parece haber Nada que puedo usar Para hacerme una barquita ¿Verdad? No Habrá que ir a nado Muy bien Vamos a ver Bienvenido Al hacer el chat O sea Se me ha muerto Un momento el chat O algo ¿Habrá habido mensajes Que no he podido ver? Venga Y Todo esto me ha servido Para encontrar Un arco del Borke Que oye, mira No está nada mal Mi primer arco De disparo múltiple ¿Qué foto tenía? Ah, no No tengo foto De Seta Recia Perfecto Para mí, para mí, para mí Tomate Tomate Trae para acá Tomate Que se encuentran En diversas regiones Tanto heridas Como templadas Su alto contenido nutritivo Pues eso Supongo que Darán bastante Vida Aunque no sean De mal corazón Ni nada De alertilo Necesariamente Okidoki Pantano de Mido Entiendo que Ahí a lo mejor Me llevo Uno de los Colors De todas formas Ya seguiremos Explorando el Borke Oh, no Nada, venga Que este sea un poco El directo del Borke Quería probar Alguna cosilla Pero Podemos hacerla Luego Un momento Que baje esto Ay Nos hemos llegado Hasta el mismo Suelo Pero hoy Encuentran En el Hyrule Puto cerdo ¿Qué te vas a hacer aquí Antes? Cárcelis ¿Tú acaso Puedes verme? Obeb Soy un músico Que adora bailotear Al ritmo De sus genitales Pues no se nota Al fin Al fin He podido Volver al Bosque Ecolog Por culpadísimo Esa tenebrosa Que le invadió Las cosas No marchaban bien Menos mal Que todo Tenido un final Feliz Y mis amigos Están Senos Y salvos Bilibli Eh Un momentín Le parece algo Más raro A mis maracas Han perdido Las cacas Que tenían dentro Y ahora ¿Cómo voy a bailar Yo? Ay Qué corcho Con el tío Paco Supongo que Las criaturas Del bosque Se las han vuelto A llevar ¿Ves? No tengo nada Que agradecerles Por darme su caca Cuando solo Quienes las robaron Para empezar ¿Con el asimilacolog? Podría cantar Y bailar A placer Y también A placer Y la alfarja Bien Al tener las maracas Con semillas De colo Se consigue Que imitan Usando De la mar Dermónico Y pegadizo Pero Eximen Reto Las maracas Y las semillas Que tenían dentro Una cabeza Desperdigadas En medio De la confusión Las criaturas Del bosque Han debido A llevar Sin escarcho Es Si Dama Es Ero Inconfundible Te llevas Encima Alguna Mierda Vaya Ser Retrócanos Te lo habrá Hacido Alguna Criatura Del bosque Si Me des Una semilla De colo Podría Emplear Del alforja En un pismás Echis Quirichá Si Por favor Cáscaras Y que parte Del alforja Vamos a Emplear Más Armas Vale De acuerdo Deberto Hermuna Semilla Pues entonces Emplear Se ha dicho Olé Bailecitos Nuevos Para Obab Que bien Ha hecho Venir Al maldito Borqué Eh Que te Mundo Snorri Xenjoyer Tira 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 Vida Tira 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 ¿Te gusta Como ha quedado A qué cantidad de espacio ¿Verdad? Tira Tira Lo que sea Si me traes Más Amillas De Korg Podría Seguir Ayudándote A cargar Con más Cosas Bien Y por Por tradición Vamos a leer una única vez el diálogo de los Arcor y uno de los Erkudor y Yarta. ¿Aún llevas algo en el semillacolojo encima? ¿Te empleo un poquito más la alforja? Arcor. Abre el bailecito. ¡Olé! ¡Más Arcor es por acá, sin no parar! Arcillo inconfundible, más Erkudor. Voy a ir muy a por Armar, obviamente, pero Erkudor también me interesaría poder llevar más. Los Arcos me dan un poco más igual. Es que claro, ¿sabéis qué pasa? Que los escudos y las espadas los puedo combinar con cosas. Los Arcos no. O sea que con tener Arcos normalitos me vale. ¡Chustururá, chustururá! ¡Todos los escudos que puedes imaginar! Bueno, sigue con las Armar, venga. Ahí. En el futuro ya sabéis que las semillas se las llevaré fuera de directo, pero ya que estoy aquí, vamos a seguir con eso. Y más y más y más. A seguir con el Festival de la Caca. Más Armar, tres semillas. Bien, oye, de momento... De momento está siendo barato el crecimiento. ¡Olé! Ojalá fuera más rápido esto. Poder darle bares de una vez o algo. Más Armar, cinco semillas. Ahí empieza a saltarse números, el hijo de puta que no sabe contar. ¡Qué bonito! Qué bonito es esto de apriar el inventario, de verdad. Más Armar, ocho semillas. Y voy a decir que solo le iba a dar una vez más a Armar, pero es que de hecho tampoco iba a poder pillar una... Una Ertra. Venga. Y ya el resto se irán al escudo, que serán como dos veces, pero bueno. Sí, entonces se me irán. De hecho me da ascurto, la de Dor y la de Tres. A ver... Pero voy a estar mucho más cómodo con este inventario, por Dios. Mucho más. Más Arcutor. Toma. Y... Que encima queda tan perfecto el hecho de quedarme a cero semilla. Tantarogorón... Y... Una última. Ahí tienes. ¡Perfecto! Necesito encontrar a este señor, tengo como a 30 semillas. A ver, no sé si estaría en otro sitio antes de aparecer aquí. Yo me lo he encontrado ya por primera vez aquí en el Borque. Pero... Obav Sanhedio, ahora guía de personajes. Un espíritu del bosque que adora bailar y a quien no todo el mundo es capaz de ver. ¿Ah no? Cuando ejecuta una coreografía al ritmo de sus maracas, puede emplear su poder para ampliar la alforja de Link. No obstante, parece que suele apertar a menudo las semillas de Kolok que contienen sus maracas. Pueblo Kolok. Muy bien. Vamos a hacer más misioncitas de los Kolok de por aquí. A ver qué se cuentan. ¡Pam, pam, pam! Y... Es el mismo camino por el que había una prueba... ¡Eh! Una prueba en el... Botu, ¿verdad? Ah, mira tú. ¡Qué precisidad! Sí, entiendo que todos estos colos con preocupaciones eran para santuarios, pero bueno... Ah, que la piedra tiene un tono verde chulísimo. Pues me la encontré de casualidad. ¿Me la darías? Ni hablar, es mía, la encontré yo. Aunque si pudieses ayudarme con una cosilla, a lo mejor conseguirías hacerme cambiar de opinión. Vale. Así me gusta. Vale, te cuento. La manzana dorada es mi fruta favorita con diferencia. La piedra es preciosa y me encanta mirarla, pero no me rellena el hueco del estómago, ¿sabes? Si me hicieses el favor de traerme cinco manzanas doradas... Te dejaría quedarte la piedra bonita. Hijo de puta. Ahora por ahí hay. Te dejaré este camino todo recto. Acabarás llegando al pantano de miedo, en cuya zona norte hay árboles que dos manzanas doradas. Eso sí, no resulta fácil cogerlas porque últimamente aquellos son haber hervidos de amastros. El pantano no tiene fondo, así que ve con cuidado, no te vayas a caer. Bueno, mientras me traigas cinco manzanas doradas, me da igual de qué si te las saques. Vale. Todo recto, ha dicho, ¿no? Me equipo otro arco. Hay que pararte, que está por romperse. No, por otra parte es demasiado bueno. Me quedo con el arco de guardián ERTE. Tomatitor, guay. Se torrecia. ¡Ah! Vale, ya se lo caer. Venga. He visto que es bastante fácil conseguir armar buonar. ¿Dirías que este juego es demasiado continuirta? Bueno. Es que, sinceramente, creo que al fin y al cabo lo que está haciendo es mejorar materia poco común, que a pesar de no arder forma permanente es capaz de generar calor al estimularlo de algún modo. Guay. Pues lo que hace esencialmente es coger y mejorar muchísimas cosas de Breath of the Wild, mientras que a la vez implementa otras nuevas y todo eso. Con lo cual, no me parece que sea algo malo que sea continuirta. Así que, si empezara a ser el camino único, digamos, de la saga... ¡Hortia! El camino único de la saga, por así decirlo. Igual sí que sería un poco demasiado, porque... Saber... Una cosa magnífica de Zelda es la variedad que tiene en la saga. Pero la verdad no me parece nada malo que la secuela sea como Breath of the Wild, pero infinitamente mejor. Toma. Es que mira esto. O sea, uno de los grandes problemas de Breath of the Wild, de los pocos grandes problemas de Breath of the Wild, era la baja variedad de enemigos. Y ahora voy por ahí y me atacan los putos árboles. Me han comprado... El juego que yo no dependo de mi hermano. ¡Olé! No sabía que entrar fuera al caso, pero ¡Olé! Me dijeron que todo recto, pero parece que ahora tengo que girar por aquí. Supongo que lo que tengo que hacer es ir por donde me... indiquen, digamos, la... Bayard. ¡Hola! ¡Sí, hombre! ¡Uh, escudo guay! Tiene una puta piña en la espada. ¡Mea! A ver, que aquí hay bastante cosita que fotografiar. ¡Ah, cuerno de moblin negro! Vale. Tiene bastante más sencillo. También lo poco utilidad de muchas cosas en el inventario, que ahora son súper útiles en las flechas o armas. ¡Sí! Eso es genial. Los ojos de aquí, por ejemplo, que eran una tontería enorme. Y... Y ahora puedes hacer flechas así un poco teledirigidas, por ejemplo. Eso mola un montón. Martillo de moblin negro. Espada que ha permanecido demasiado tiempo en la intemperie. Aún tiene cierta vida útil, pero es frágil y se romperá tras usarla unas cuantas veces. Yep. Vale, cuerno de moblin, tal... El brazo... Cudo oxidado. Fotito. Y ahora otro escudo. Que puedo fusionar con cosar. Y también eso, por ejemplo. Con los arcos sigue siendo igual, digamos. Pero... En Brazos de Wild es como que ampliar los escudos me daba un poco igual. De hecho, a la que consigues el escudo iliano ya no te sirve de una mierda. Tienes más escudos porque es el que tiene más defensa y es prácticamente indestructible. Sin embargo, aquí con lo de poder fusionar las cositas a los escudos... Es como que... Aunque yo tenga... Bueno, el escudo iliano precisamente lo convertiré en una patineta casi seguro. Pero aunque tenga mi escudo iliano patineta... A lo mejor puedo querer uno con un ventilador. Para... Para... En fin, sus cosas de escudo ventilador. O uno con un foco para ver en la oscuridad. O mierdas del estilo. Un escudo lanzallamas. Cualquier mierda, ¿sabes? Ahí... Punto. Niau... A ver... Un montón de leña porque se ha partido el... Esto, claro. Vi a... Perfecto. Trae. No sé qué, pero trae. Gastrolito del ailek eléctrico. Flecha de madera. Frutos eléctricos. Y... Premio para el caballero. Escudo del bosque. Escudo colo diseñado especialmente para ilianos. A pesar de su aspecto, es muy resistente. Dado que emplea materia robusta de árboles autóctonos del bosque colo. Chach. Bueno, eso de hecho es bastante bueno. Porque como estaba comentando antes, me mola tener muchos escudos en este juego. Y... Supongo que aún tengo que seguir por aquí. Sí. Más luz citar. Y aquí está... El pantano pantaneando. No puedo. Vale. A ver. Supongo que siempre puedo. ¡Uh! ¿Pero será? ¡Venga! Cabrón, que... ¡Ah! Mierda. A ver. Bueno, para hacer un parry bien me vale. Qué mal me cae, el puto doctor. A ver. ¡No! ¡Oh, Dios! Tan cerca no creo que vaya a querer, ¿verdad? ¡Uh! ¡Kiso! Hizo y murió por ello. Y ahora el teglobo es mío. Dicho eso... Vale, espérate. ¡Uf! Vale. Vamos bien. ¡Uf! A ver. Diez grandes semillas luminosas. Gracias, la verdad. Me van a venir bastante bien en el subsuelo. Ahora... Si fuera tan amable de... No, la verdad es que no tiene mucho sentido intentar usar esto... ...como soporte. Mi idea era mantenerlo ahí un ratito. Y... Y luego darle con el retroceso. Para poderlo usar de plataforma. Pero sinceramente no... No creo que merezca la pena. ¡Hola! No tengo ni idea. Creo que sigue sin haber forma de irte a matarte a ti, ¿verdad? Es curioso porque ahora los de fuego, que ya se podían irte a matar con el... Con el... Ah, espérate, claro. Lo siento, venerable árbol de Eku. Es por un motivo superior. Ahí estamos. A ver. Con este otro también. No. Ahí. Ahí. Algo hay ahí que me he oído. Asumo que algo malo. Bueno, flecha de madera. Lo cual probablemente significa que me están disparando, ¿verdad? Ah, mira tú. ¿Debería de ir ahí o...? Bueno, estoy jugando mucho porque si lo hago es posible que... Me pierda en el borque. A ver. Supongo que corro el riesgo de que desaparezcan... Los troncos. O sea que casi mejor... Ahí. Venga. ¡Uy! ¡Hola! ¡Ea! No se puede matar con algo elemental, pero seguro que con una armadura similar a la de goma se volverían inútiles. Eso es cierto. Eso sí es cierto. Ahora sí es como curioso porque, ya digo, no tienen nada de insta-kill elemental. Y sin embargo, a los de fuego, que ya se les podía matar con el hielo, ahora también se les pueden matar con el agua. Como que les han duplicado la mortalidad a unos. Pero no les han añadido... No les han añadido... No les han añadido a otro. A ver. Ahí. Vente. Y... Quiero... Ir ahí. Cuidado. ¡Ah, coño! Mierda, no lo he visto. Toma. ¡Oye! Iba a decir que a esos se van a jugar todos, pero no consigo sacar el arco... ¡Ahí! ¡Puto! ¡Hortia! Ha dado en el... Agua. Porque olvidaba que el pantano cuenta como agua. ¿Dónde me dejas exactamente? Porque asomo que no hurto ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Las grandes atas pueden reforzar la defensa de tus vestimentas para que te protejan mejor de los ataques enemigos y sufras menos daño. Sí, pero de momento solo he encontrado una granada y no he sabido muy bien cómo... Vale... Bueno, podría ser... Claro, desde el cofre. Por eso no he sabido muy bien cómo... Hacer... Que... Quisiera reforzar nada. ¡Ah, mierda! Ahorita no lo he hecho un 3 de 3... ¡Puño! Por favor. Y... ¡Cetro! ¡Bien! Voy a sacar de los buenos. Bueno, en realidad, en tu caso, bien, me vale el... El de Opalo. Toma. Toma. ¡Bien! A ver... A ver... ¡Uh! Venga. Ahora no tengo mi super puenta de troncord. Me puedo volver a hacer, pero lo sabéis, me da pereza. O sea que ahora no tengo mi super puenta de troncord. Con lo cual, voy a ver qué... ¡Ah, esto es agua, agua! No... No es agua pantanosa. Vale. Muy bien. Perfecto. Y aún había otro, ¿verdad? ¡Bien! Y este grandullón. ¡Qué tío! ¡Ea! ¿Qué tenemos aquí? Para que estuviera esto así defendido extra. ¡Taladra rocker de moblin negro! Pues... Va a ser mejor que... Esta espadoxidada. Y el brazo de vocablin que tengo, al parecer, también. Pero bueno, de eso me he dado cuenta tarde. Bueno, goblin... Tal... Arco poco punzante... Ahora mismo el arco del rey de morir me va a ser peor, pero... Claro, si me lo quedo... Harta de seguir pillando corazón. ¡Uh! Vale. Curioso porque ahora ya no estoy yendo por donde debería, pero sigue habiendo cosas a lo mejor. ¡Diez! ¡Flet... ¡Fletcher flutter bomba! Sí, porque el pantano era efectivamente eso. Y tendría que volver. Pero, si sigo yendo por aquí... ¡Muere! ¡Ay, coño! ¡En serio! ¡Ah! ¡Física! Venga. Afortunadamente, al pillar el cofre me habrá autoguardado, supongo. Lo hizo al pillar el otro. O sea que no veo por qué no conerte. El de las semillas luminosas, ¿sabéis? No veo por qué no. Efectivamente. Efectivamente. A ver... ¡Ea! Mejor así. Esto de aquí entiendo que efectivamente... Bueno, ha hecho como un orbe gordo, ¿verdad? En vez de... ¿Igual hay mejores cetros? Yo qué sé. A ver... ¿Qué tenemos por aquí? ¡Uh! ¡Oh, oh! Vale. Vamos a ver qué tal le sienta... El poder del ópalo. ¡Ay, qué chulo! Con las propias corrientes ascendentes. ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! Pues... ¡Toma, toma, toma! ¡Ole! ¡Ay, no le he hecho foto! Bueno, al siguiente. Fruto Igneo... A ver, te imagino que no será... Ah, pues sí, es fotografiable. Gastroirito del Like Igneo. Entonces tendré que hacerle foto a los de... Otros Like Like, supongo. Al haber formado parte de un ser con alta temperatura corporal, esta piedra todavía retiene cierto calor, por lo que puede resultar muy útil para elaborar el Exeer. Todo el mundo sabe que se funciona así. ¡Toma! Lanza del bosque. Lanza colos cuya punta está desgartada, si bien aún se conserva su vitalidad. El fruto o planta con que se haya combinado se regenerará si revienta. ¡Uh! Espera, entonces... Me da mucha pereza los Like Like, ¿sí? A mí me parece un bicho magnífico porque os recuerda que tenéis que darle Like Like en YouTube al directo cuando se resube y eso. Entonces, si yo ahora pillo un fruto gélido y se lo pongo a la lanza del bosque, la puedo convertir en una lanza de hielo. Porque el fruto se regenerará por degartarse, ¿verdad? En principio, ¿cómo me han dicho que funciona? Pues no es por nada, pero han mejorado increíblemente el... A ver... Ahí está. ¡Guau! Han hecho muchísimo más útiles las cosas del bosque ahora, ¿eh? Pero mucho, mucho más. Venga, vamos a volver por aquí. Me había parecido que me estaba tirando directo al pantano. Espérate que me pierdo. No, vale. Por ahí. No, de ahí venía. Por aquí. Creo. O no venía por ahí. ¿Dónde estoy? Creo que... Creo que he dado más vueltas de lo que me parecía. A ver... ¡Ah! Coño, vale. O sea que sí, la idea vendría a ser... Claro, porque por aquí se vuelve al... Al bosquecolog... Per se. Per se, efectivamente, el... El primer lagichulo, el del Octorock. Uy. Sinceramente pensaba que flotaría. Pero ya veo que no. Muy bien. En ese caso vamos a utilizar mi táctica estrella. Que es la de... A ver, dejar esto aquí. Vamos a elevarlo un poco, de hecho. Vamos a dejar eso ahí. Un poquitín. Y... Ahora me lo traigo. Y ascensoreame. Bueno, no es ascensor porque es horizontal, pero... Ya sabéis. Ahí. Me parece muy guay hacer esa mierda. O sea... Siento tener el cerebro tan gordo, ¿vale? De verdad que no lo hago a propósito. Simplemente pues... Nací así, inteligente yo. Vale. Vamos a... Cruzar ahí. Y... Vamos a volver a usar esto para cruzar al otro lado. Ahí, muy bien. Quédate un poquitín. Que realmente es como pudiendo hacer esto. ¿Por qué voy a molertarme no hacer puentar? He hecho el cerebro gordo, pero llegar tal porque es gracias a mí. Bueno. A ver, me dierte la idea de probar a ir por el subsuelo. Pero luego todo el resto ha sido cosa mía. Y mira, este movimiento es súper guay y... Es totalmente... Folgó cosecha propia. ¡Dale! Que es una maravilla. Pero a ti no se te ocurrió. Mi, 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 mi. Así es como suena. Vale. Dale. Perfecto. Yo te quiero enseñar Un pantano asqueroso Ven, princesa Y déjate llevar Por un madero No hablo de un policía Sino de unas tablas En el sentido vulgar De llamarlas madero En vez de madera Y ya estaría ¿Hay alguna otra Alguna otra Cosa por aquí así escondidita? No paraisen Vale Y obviamente voy a volver haciendo así Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué? Chachichupichuli Es este puto juego, de verdad Voy a ir dejando ya entre poco Creo que voy a... Que posiblemente haya algún otro Santuario de Colog Pero, ¿sabéis? Creo que... Yo también quiero verlo Ah, señor héroe Gracias por hacer que el bosquecólog Volviese a la normalidad Oye, si tienes un segundín Quisiera pedirte una cosa Cuida sin miedo Ah, sí Que generoso eres, señor héroe Verás, un amigo mío Dice que ha visto un enorme círculo Que giraba en un sitio lleno de agua Si existe tal cosa Me encantaría verla Me conformaría con una imagen O lo que fuese Pero el por ahí todavía es muy peligroso Si te marchas de aquí Asegúrate de que Vas con mucho cuidado Entonces, señor héroe Círculos enormes que giran ¿Un remolino? ¿Quieres una foto de un remolino? Vale No tengo ni idea De dónde hay remolinos Pero lo tendré en cuenta Pam, pam, pam Uh ¿Y esto? Mensaje de Ótil Este árbol es muy especial Si saltas a su boca Podrás salir del bosque En un santiamén ¿Ah? Oye, Ótil sí que sabe cosas ¿Eh, el puto? Mira que parecía Y era tonto Pero sabe cosas La verdad Está ascendiendo En la lista de Las celdas que he jugado O sea, de mis favoritos Sí, sí, sí Yo tengo Para mí existen Dos tipos de Legend of Zelda Mis favoritos Y Zelda 2 The Adventure of Link Por aquí era A ver Y me ¿Tendría que jugar alguna vez La saga Oracle? Que eso es la La cosa que no va a ser Lo siguiente que haga en YouTube Porque primero querría hacer La máscara de Majora La verdad Me traes las 5 manzanas doradas Aquí tienes ¿En serio? A ver, enséñamelas Toma Has cumplido Tengo mis 5 manzanas doradas Le prometo dos deudas Así que puedes quedarte Mi piedrecita Ahí Ofrece el cristal En el lugar Que señala Vale Allí voy La 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 Ay Al cantar esa canción Me he acordado de mi tanque Qué pena que se perdiera Por poner a prueba algo Que era bastante claro Que era así Pero sabéis Como podría ser Para volver a la superficie O podría ser Porque la torre Tiene en su interior algo Y Y puedo entrar así Y ya ir ascendiendo Lo que sea Pero sí Debí haber Su puerto Lo más evidente Y Por haber ofrecido el cristal Te otorgaramos la luz Que aleja el mal Gracias Me da miedo La oscuridad Déjame La piedra Y las manzanas Recordad chicos La moreleja De hoy Es que ha hecho el guapo Seer Me ha conseguido El acceso Al Al Borkecolog O sea que Seer También lo era antes Pero ahora es como Mención especial A su guapura ¿Sabéis? Llega a leer El diálogo De Herto Santuario Ah no Es que no lo hay Vale Santuario De Pupqué Santuario De Piqué Y Gran Sable De Zonanio Podroso Sable De Orzonan Forjado Con Zonanio Eso no lo sabemos Pues Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar El Cetro Teto Para Cier De 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 Un Sable De Zonanio Ahora Que Caigo Un Havo Normal Como decía Cetro Creí que era Un Cetro Mágico De Ertor Creo que voy a tirar El garrote De Madera Y ¿Cómo De Cuánto Mejora Ertor Ponerle Ahora Yo Un A ver Están por Ertor De Uso Potencia Ataque Cuerna Goren De Brigada Que Debería Ser Un Más Cinco No Me Importa No Me Importa Experticiar Uno La verdad Si Resulta Que No Me Convence Y Se Lo Quito Vale Debería Quedarse En 15 Y En Su Lugar Va A Ser 25 Ojo No Ver Que No Me Parece Nada Mal Eso ¿Eh? Una espada 25 Así Por la Cara Usando Un Material Tan Barato En Un Futuro Seguramente Tendré Algo Bastante Mejor Para Tal Pero Bueno Ese Futuro No ha Llegado O sea Que Dame Mi Orbesito Luminosito Y Con Esto Me Quedo En Tres Puede Ser Porque De Entonces Me Echa Un Poco Más Para Atrás No Se Hacer Otro Extra Que Llevamos Tres Hora Y Cuarto La verdad Es que Son Muchas Hora Tres Y Cuarto Pero Nah Dejé Que se Largar Demasiado El Último Directo No Debería Hacer Lo Tomar Mínimamente Responsable Ah Eso Si Una Cosa Que Si Que Voy A Hacer Es Es Escalar Al Al Gran Árbol Deku A Ver Luego Fuera De Fuera Directo Me Construiré Un Patinete Y Tal Ya Sabéis Que Esas Cosas Son Importantes Tenerlas Que Me Vendría Ahora Conservar Un Cohete Pero Bueno Ha habido Varias Situaciones En las Que He Pensado Que Me Habría Venido Conservarlo O sea Que Si Lo Hubiera Conservado En El Pasado Lo Habría Agartado En Un Pasado Menos Lejano Y Ahora Vamos A escalar El Tema Más Huevaso Ha He hecho Como Una Cosa El Ordenador Que Me Preocupado Un Poco Y Me Quedaba Lo Espero Que No Le Pasado También Al Directo Y Como Que Sea Aunque Sea Un Irtante Lo Sabría Porque Yo No Habría Podido Jugar Ese Momento No Podrías Escalar Por Una Parte Que No Fuera Mi Cara No Recuerda Siempre Se Alarga Demasiado La Ver Que Si Me Lo Dicen Muy Amnudo A Ver Y Y Arriba Luna Carmesí Vale La Luna Carmesí Te Hace Resucitar Al Menos Si eres Un Monstruo Dominado Por El Mal Por Eso El Mundo Entero Hoy Le Tiene Bastante Miedo A Luna Carmesí Dale Celta Dale Pasame La Trifuerza Que Tengo Hambre Traeme Una Botella De Zora Grande Que Me Están Esperando Las Fiestas En Gerudo Vale ¿Puedes Dejar De Cargarte Mis Cosas No Al Menos Puedes Dejar El Contenido Donde Está No Supongo Que te Querrá Jugar A lo Mismo Que La Otra Vez ¿No? A Ver No Tenía Nada Ahí Dale Lo siento Por Hace Demasiado Tiempo Jugando A Celda Sin Hacer Erto Vale Tú ¿Qué Quiere Mi Rey Quien Quiere Jugar Lo Habré Escondido Todo Bien Oh No Serás El Señor Erba Verdad Verás Quería Crear Una Vez Quede Del Tesero Para Todo El Mundo Y Escondido Algo Aquí En El Gran Hérbol Deku Había Pensado Hacer Un Enseño Con Alguien Primero Pero Si Pido Ayuda A Los Demoscaros Les chafaré La sorpresa Y Si Probo Yo Que Bien No sabes Lo Mucho Que Me Ayudas Los Primeros Tesero Les he Ocultado Que Ocultado Son Un Aranzo Del Bosque Y Un Espada Del Bosque Les he Escondido Por Encima De La Cara Del Gran Erbol De Co Si Los Encuentras Me Las Tras Voy a Tener Entonces Que Que Usar De Mi Inventario Supongo Osea Los Huecos Porque A ver No me Importa Deshacerme De Esto Ahora Que Ya Sabemos Realmente De Que Va El Rollo Y Definitivamente No Importa Deshacerme De Eso Y Si Resulta Que Ahora Cuando Suba El Tío Se Quiere Quedar La Arma Que Escondió Y Y Las Que Yo He Dejado Siguen Ahí En El Suelo Perfecto A ver Va a ser Un poquitín Trampasar El Pero Bueno Yo Que Se Arbol Deku ¿Tú Te sientes Alguna Lanza O Una Espada En La Cara Espero Que No La Verdad Vale Gracias Por la Ayuda Ha dicho Que por Encima De Su Cara Pero Claro Encima Como De Encima Porque Encima De Su Cara Puede Ser Por Surcejar Como Estaba Mirando Yo O Puede Ser Como Ahí Por La Copa Pero Por El Lado De La Cara A Ver Que Quiero Ver Bien De Que Va El Rollo Del Colojerte La Verdad Que No Recuerdo Que Te daba Por Jugar A Su Juego En Breast The Wild Pero Bueno A Ver Voy a Comprobar Si encima De Su Cara Significa Por Aquí Como Digo Todo Pudiera Ser Nada Esto También Es Encima De Cara De Cho Espérate La Verdad Es que La Dejado Así Muy Bonita Y Creo Que Va A Quedar Una Buena Foto Para La Espada Del Bor Espada Del Bor Que Y Ahí Va Una Nos Quedaría La Lanza El Fruto Planta Con Que Se Haya Combinado Se Regenerará Si Revienta No Se Por Que Le He 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 Está Ruda Venga A Ver Y La Lanza Entiendo Que A lo Mejor Estará Por Aquí A Ver Si La He Ascondido Al Final Del Tarrama La Verdad Es Bastante Puto Porque Esto Ya Tiene Poco De Encima De La Carra Del Arbol Deku Coño Como Que Me He Salido Del Corazón Del Bor Que Y Todo Vale Lanza No era Ahí Definitivamente Venga Y Por Aquí Es Un Coloc Por Supuesto Que Partante Puto Cierto Mira He Quedado Un No Jarrona Sin Romper Error Que Solventaré Dentro De Poco No No Se Por Aquí Norta Desde Luego Entiendo Que La Lanza También La Habrá Clavado En Algún Sitio Pero Igual Con Encima De La Cara Se Refiere Aquí En La Copa Digamos Y No Real Que Ni Siquiera Tenga Que Ser En El Lado De La Cara En Cuyo Caso Podría Estar Un Poco En Cualquier Sitio Clavado A A Ver Toma Toma Ahí No No Valdrá Solo Con La Espada ¿Verdad? Valtoy No me Llegas Tienes Que Haber Encontrado Algo Ya Sabía Yo Que Encontrar Las Dos Cosas Si Estara Totalmente La Estara Totalmente La Lanza Que Habías Escondido Tú Si Claro Ha sido Fácil Ah Si Bueno Para El Señor Hervé Tu opinión Me sirve De Gran Ayuda Muchísimas Gracias Tengo Que Derte Las Cosas Que Has Encontrado Siente Recompensa Señor Hervé No Me Ser Es Que La Búsqueda El Tesero Llevo Terminado Pero Nada Falta Otra Ronda Deberías Encontrar El Escudo El Bosque Escondido Debajo De La Carra Del Hervo No No Está En El Suelo Ni En El Ombligo Así Que A ver Si Dez Con él Vale No Voy a Hacer Santuarios Que Ya Tenemos Encontrado Porque No Quiero Que Salar Que Erto Demasiado Olso Yo A ver Mi De Ahora Mismo Ah Ea Mira Otro Escudo El Bosque Que Me Llevo Esta Mision Como Un Poco Una Forma De Conseguirte Una Equipación Completa De Cosas Del Borque Verdad En Cuyo Caso Habrá Otra Misión Más En La Que Otro Nivel Más Del Juego Digamos En El Que Me Haga Buscar Un Arco Supongo Y Por La Regla Detrás De Los Videojuegos Que Es Literalmente Detrás Con Ese Tercer Punto De La Misión Ya Estaría Muy Bien Venga Ahí en el bigotillo ya puedo alcanzar un rato Venga Por favor deja de subirme por la cara No quiero Ahí Arriba Arriba Y Oh 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 Sí que se mantiene el salto doble como en bot Pero No No ha sido suficiente para Oh Oh Quiero dejar de caerte al menos Ahí Venga Que voy a decir que a mí He llegado bastante He llegado bastante Pero bueno Link ha decidido que no O sea que no A ver Por ahí Venga Ahora supongo que viendo lo Lo mucho que era el salto doble ERTE Puedo En serio tío Qué mal me estar cayendo ahora mismo Link la verdad A ver Venga Arriba el bigotillo En serio Todo por ser un prisa de mierda Si hubiera subido sin dar saltitos ya habría llegado arriba a la primera Pero La verdad que Vale reconozco que poniendo bien la cámara me doy cuenta de que la superficie era bastante más vertical de lo que me parecía Pero No soy recirta pero No soy recirta pero al colo No soy recirta Tengo un amigo colo Sí El gran árbol de Eku técnicamente Y si no cuenta pues O va Que me cae bien porque me ha pliado la alforja Ah sí La expresión de tu cara me lo dice todo No te acredito También has encontrado el escudo del bosque Pues ahora sé que sí La búsqueda ha terminado ¿Qué te ha parecido? Ha sido facilísima En serio Vaya no me lo esperaba Tendré que buscarme otro sitio Antes de lo que la búsqueda del tesoro sea oficial Aunque también es verdad que tú eres todo un profesional señor héroe En fin Gracias por el consejo Ay Casi me olvido Puedes quedarte del escudo del bosque señor héroe Y de perpina esto también Pero señor héroe Tienes la alforja a reventar A pisaba cuando hayas hecho un poco de hueco Esto también entiendo que se va a referir a ¿Verdad? Arco del bosque Sí Muy bien Tenía pensado decirlo como premio A quien ganase la búsqueda del tesoro Como lo has encontrado de todo Te merece quedártelo señor héroe Gracias de nuevo por prestarme tu ayuda Me llevo tu flecha Chao Pues No No era ese Quería Quería Tirarme de De cabeza Y pausar En medio de alerto Y Y teletransportarme Pero En su lugar me mató Por confundirme botón Y no darle al mapa a tiempo Al quedarme to loco Bueno Esas cosas pasan Lo que vamos a hacer ahora Es Sin tirarme como un imbécil Ir A La atalaya del fuerte vigía Que tengo que ir a comprobar Una última cosita Antes de dejar Este Directo Directo a las criaturillas del bosque Subirá Del carter lugar elevado Me he dado cuenta Gracias Podría incluso quedarte Sin energía vital Si cruza la parabola Al descender Muy bien Y ahora No Por otro lado Venga Última Cosa Comprobación Vale No Ahora me siento estúpido En vez de Decía Pou Es cierto Yo recuerdo Que había una especie De estatua Extraña Así Que parecía Como Susurrar cosas Y No sé No sé si me quedaría Un poco subconsciente Creo que no Estoy razonablemente seguro De que no Fue nada subconsciente Que acordarme Que decía Pou Simplemente Me acordé De lo de De lo de Spiriton Por el chiste Que lo comenté Ya al principio Me acordé Y pensé Uh No sé si eso tendrá Algo de En el folclore japonés Lo de la piedra Almacenando espíritus Y todo eso Pero me acordé Esta Estatua tan vieja Que susurraba cosas Y pensaba Igual los espíritus Son para esta piedra Pero es que dice Oh O sea que igual Me podía haber hecho La idea yo solito Al padachín Parecía sido por un momento Estar bien Te ha llamado la atención Esa roca que hayamos En el subsuero A mí también O que es impresionante Parece una estatua Esculpida por alguien Aunque en ciertos aspectos También se asemeja A una roca natural Resumiendo Nos quedan muchas cosas Que descubrir sobre ello Tengo planeado Ponerme a estudiarla En cuanto termine La investigación Que tengo entre manos Tú que acudes a mí Soy un ser Que se encarga De devolver a los Pou Al más allá Donde les corresponde estar De luego que me ofrezcas Algún Pou Los espíritus Que desean Regresar al más allá ¿Pou? Eres tonto Tienes más de 300 Son seres desdichados Que no logran dar Con el camino De vuelta a su hogar Y van al sin rumbo Por el subsuelo Los conceptos Del bien y del mal Son fútiles Algo en lo que Solo creen Los seres estrechos De miras Veo que ya tienes Algún Pou En tu haber Aquí tienes algún Pou Uno En efecto Es justo Lo que anhelaba He devuelto Al espíritu perdido Al más allá Donde le corresponde estar Os imaginé Que hay que hacerlo Uno por uno Sí o sí Agradezco Que me hayas ayudado Puede que también Me Puede que me trajeron A la superficie Me había resultado Imposible Hacer algo así Ten Quédate esto Como muestra De mi gratitud Materia tenebrosa Bien Si me entregas Más Pou Sobre recompensarte Debidamente Uh Eh Túnica oscura Prenda protectora Que se puede obtener Al ofrecer Pou Una extraña estatua Se trata de una réplica De la vestimenta Que llevó Un cierto héroe Legendario Vale Pues toma Me entregas 150 Pou A cambio Aquí tienes He devuelto Los espíritus Perdidos Al más allá Mmm No le diría yo Que no unas flores bombas La materia tenebrosa En Raidar Está muy bien O sea que Mis hermanas Cuyos espíritus Residen en estatuas De mayor tamaño Que la mía Se hallan En el subsuelo De estas tierras Si te ofre Encuentras con Alguno de ellos Procura ofrecerles Algún Pou ¿Dónde están? Si me entregas Diez Pou Te revelaré La ubicación De alguno De mis hermanos Vale Acepto tu ofrenda A cambio Te revelaré La ubicación De alguno De mis hermanos En el subsuelo De estas tierras Ajá Oye Eso pilla cerco Podemos ir En el siguiente directo Visita El lugar Marcado En el mapa Busca Espíritus Errantes Para mis hermanos Que no se hallan En el subsuelo De estas tierras A ver Que le he dado Sin querer salirme Antes Quería Errantes Diez cositas Y Me vas a dar También alguna flecha Bombamar Eh ¿Por qué no? Que no sé cuánto Voy a tener que ofrendar En realidad O sea que igual No debería estar Haciendo esto Pero bueno Busca a mis hermanos Ea Pues mira Ha salido como todo A pedir de mini house Hoy ¿Verdad? Bien Supongo La verdad que Queda guay La túnica negra Así Supongo Que al A irlos haciendo ofrendas A sus hermanos Va a aumentar Las cosas que tiene En la tienda Y Y ahí podré conseguir El resto de la túnica De link oscuro Y todo eso Pero bueno Eso lo dejamos Para el siguiente directo Gente que Se me ha alargado un montón Otra vez Es que por Dios Como Ah mierda Me acuerdo de hablar A los caballos Cuando tenemos que hacer Una cosita más Una de nada Una cositita Una minucia Un momentito Solo Vamos a ir A esta aposta En la cual Es posible Que yo Haya estado Durmiendo una y otra vez Entregué dos caballos Pero luego pensé Que me dan Un punto por entregar Un caballo Y un punto por dormir En una cama normal Y por ambas cosas Me cobraba Mín de rupiar O sea que Vamos a Ver lo del premio Los arreos de tiro Que habían dicho Solicitar un premio Si si Un momento Ajá Quieres cambiar tus puntos Por algún premio Este es tu premio Por haber conseguido Otras puntos Un arnés de tiro Arnés duradero Arnés duradero Que viene con una silla incluida Se puede enganchar Una carreta O acoplar Algún objeto Para que el caballo Tire de él Es para tu caballo Link Si le pones un arnés Podrás acoplarlo A varias cosas Como a una carreta O a un objeto Y Ah una cosa más Como recompensa Por haber acumulado Cinco puntos Seguimos con La tela De la deidad De los caballos Tela de la deidad De los caballos Trozo de tela resistente Que se ha adornado Con un estampado De malania Deidad de los caballos Parece que puede usarse En la renovación De paravelas La tintorería Del de Agatelia En Necluda Ofrece un servicio Para tratar Este tipo de telas Si alguna vez Pasas por allí Aprovecha esta tela Que te he dado Para crear algo bonito Puedo ponerle esquina A la parabela Y además Como premio Por haber conseguido Siete puntos Ya puedes usar Las camas de malania En una cama de malania Recuperarás más energía Que en una normal Es muy popular Entre los clientes Porque además Recibes un oráculo De malania La mismísima deidad De los caballos Si consigues Tres puntos más El límite de caballos Que puedas registrar Aumentará en uno Ese me importa muy poco Gracias por confiar En nosotros Vamos a ver Lo del oráculo Será para resucitarme Caballos En vez de tener Que ir a A suerto Más energía Oráculo de malania Hasta el mediodía Bien Felices sueños Pues usaré los oráculos Para resucitar caballos muertos En vez de tener que ir a Soy la laida De los caballos Malania Puedes mejorar Los atributos De tu caballo Esperaré Al noreste De Hyrule Posta de Acala Puedo mejorar Los atributos ¿Puedo hacer Que sordo Sea un caballo Perfecto? Porque eso Sería bastante guay ¿Eh? 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 Muy buenas Espero que hayas tomado bien Y recibido un oráculo Como agradecimiento Por descansar En nuestra puerta Voy a darte un punto Bien En otro orden de cosas Has visitado La aldea Kakariko La brasa Y te diriges Hacia el este Como está entre las montañas Antes no iba gente de fuera Porque sencillamente No les pillaba de paso Pero desde que han aparecido Las ruinas anulares De los Zonan Se ha llenado de vida Y no me extraña Sí Eso me lo decía El de Alcansar En la normal también Uh También me ha dado Estamina Airtra No se olvida jugar Con la cama de Malania ¿No? Vamos a sacar un caballo Vale Tengo este caballo llamado Ah Porque Pensaba liberarlo inmediatamente Pero no Se puede Parece que para liberar caballos Tienes que llegar al límite Entonces te dicen De liberar alguno Con lo cual Supongo que Seguiré pillando caballos Hasta llegar al límite Para quitarme Ah Que es como Tiene su gracia Pero la va a hacer como No No gracias Vamos a sacar a Sordo Sí Muy bien Entonces voy a guardar A Fantasma en el establo Un momentín Que Creo que Sordo Va a ser nuestro caballo titular En este juego O sea Tenemos historia con él ¿Todo listo? Muy bien ¿Te gustaría ponerle un arnés? Sí Muy bien Será un momento Ahí lo tienes con el arnés Si pones un arnés a una carreta Podrás transportar objetos Más grandes y pesados Si te apetece Volver a cambiar Los arreos de tu montura Avísame Gracias por usar Nuestros servicios Si tu caballo se asusta O no está huerto en un lugar No lograrás moverlo Por mucho que tienes de las riendas Si te encuentras un situación Sí Lo conozco Gracias Vale Tendré Adornos y eso Brazos de guay No lo creo la verdad Parece que yo le he puesto un arnés ¿Cómo lo ves? Ah sí está bien Vale Muy bien Ahí está Y Ahí No tenemos para construir Tenemos de hecho una carreta Muy bien Vamos a Ponerle esto Ahí Qué puta maravilla Oye De hecho Esto para los koloks Es la leche ¿No? Porque puedo simplemente Echármelo ahí atrás Y llevarlo Llevarlo donde me dé a mí la gana A ver Claro Entiendo que lo de la fuerza de tiro Es más que nada Porque Ahora se limita Lo rápido que puede ir llevando La carreta Y más si a la carreta Por ejemplo Le pongo esta piedra Y más si a la carreta Por ejemplo Le pongo esta piedra Dale sordo No No quiere Vale Tiene todo el sentido del mundo Si lo digo la verdad Fuera piedra Vale Pero esto es chulísimo Esto es chulísimo Y en el siguiente directo Creo que vamos a Seguir el consejo De ese buen señor E ir a Kakariko A ver Me parece que va a ser Inteligente Empezar a revisitar Viejas aldeas Tanto Kakariko Como Hateria Me interesarían bastante Que además en Hateria Es posible que tengamos nuestra casa Pero más importante Tenemos Tenemos lo de Ponerle Esquina a la parabela Hola ¿Qué tal? ¿Por qué de conversación? Pues yo Digo Dicen que cayeron Unas ruinas muy peculiares En la aldea Kakariko En este ¿Tú que viajas tanto? ¿Por qué no te acercas A ver qué son? Y luego me lo cuentas Para mi investigación ¿Tú que coño sabes Lo que yo viajo Imbécil? Márete ¿Y necesariamente Borde? No Se lo merecía A ver Espérate ahí Sordo Voy a abrir este santuario Y lo vamos dejando ya Ahora sí que sí Venga gente Otra vez creo que No vamos a hacer raid Porque Type 2 personitas Y bueno Espero que os haya gustado Este capítulo Directo Te doy yo No hacerle abrazos de Wilde Yo refarmé acciones de cositas De Pows O de lo que sea Igual si el siguiente directo Lo empezamos Directamente Valgarro Junto al ERTE Que me reveló El hermano De la estatua De los Pows A ver qué pasa Con las ofrendas Y todo eso Pero bueno En cualquier caso Nos vemos en el siguiente video Adiós ¿Qué pasa? Gracias.